La Fresa La Fresa De Valle de México Sí, es algo así, ¿no? De Valle Chalco Y de Valle de México también Vean, ya estoy nerviosa Ya está nerviosa ¿Cuándo habían visto? Hacía nuestra amiga La Fresa tan nerviosa Bueno, pero el día de hoy Creí de que iba a contestar todo Y pues es sin censura Entonces vamos Vayan pensando en sus preguntas Hay unos que sé que ya la tienen Más que pensada Solamente necesitan escuchar la respuesta Entonces Ustedes han visto que durante estos seis años La Fresa se ha dedicado a entrevistar A mucha, mucha, mucha gente Pero ¿Cuántas veces te han entrevistado a ti, Fresa? Ninguna, esta es la primera Me encanta Que conmigo sea tu primera vez Contigo Es mi primera vez en las cenas Contigo es mi primera vez aquí O sea, ya, ya Eres mi representante Ya dije Entonces, chicos Manden sus preguntas Déjenlas ahí en los comentarios Todo lo que quieran saber Acerca de Jennifer Sánchez La Fresa Hoy será contestado Y solamente hoy Y no van a poder volver a tener otra oportunidad Hasta que el productor Se le vuelve a ocurrir a hacer una situación como esta O hasta que López Gatell Nos deje otra vez volver a salir por Situaciones de pandemia Entonces, chicos ¿Qué te parece si nos vamos a comerciales? En lo que Vamos Arrancando Vamos ¡Qué miedo! Transmitiendo Desde Valle de Chalco Estado de México Para todo el mundo Radio Mix Valle Tú también puedes ayudarnos a tener un municipio más limpio Evita tirar basura en calles y coladeras Cuida las áreas verdes Y de ser posible adopta un árbol con nosotros Juntos hacemos un Valle de Chalco más limpio y verde Ya es hora de sintonizar la mejor programación de Música Deporte Espectáculos Entrevistas y más Solo aquí En Radio Mix Valle Comencé a probar el alcohol cuando cruzaba la secundaria para que me aceptaran mis amigos Solo que yo bebía más que ellas y ellos Y por esa razón se alejaron Ahora no sé qué hacer Mayor información al 55-5705-5802 Lada sin costo 800-561-3368 Comen con nosotros y pon de salario Alimentarte bien es la mejor idea para ser más fuerte Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos Come balanceado y toma agua con fruta natural Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud Para que seas feliz toda la vida Únete al equipo de la alimentación saludable Gobierno de México Estamos al aire Los jueves a las 17 horas tiempo del centro de México A través de Radio Mix Valle 32.1 En Radio Mix Valle nos preocupamos por el bolsillo de nuestros seguidores Por eso traemos para ti Laboratorios con Salud Es muy fácil pedir tu descuento Acércate a la ventanilla y di que nos escuchaste en la radio de Valle de Chalco Estamos ubicados en Avenida Tesozomoc, Manzana 29, Lote 22 San Miguel, Jico Valle de Chalco Solidaridad Estado de México Visítanos y sé parte de esta comunidad En Laboratorios con Salud nos preocupamos por tu salud y la de tu familia Por eso te otorgamos un 10% de descuento por parte de la radio de Valle de Chalco Y tu laboratorio con salud Visítanos Regresamos después de unos breves comerciales No le cambies Pues ya estamos de regreso aquí en su programa de Sin Censura con la Fresa Pero esta vez con un servidor porque la Fresa tendrá que responder muchas, muchas preguntas que muchos de ustedes han hecho a lo largo de todo este tiempo que han conocido a la Fresa Pero muy pocas de esas preguntas han sido respondidas y jamás al público en general Es que ya tengo miedo, no sean, bueno, sean lo que sean Ahí los voy a, dicen por ahí, decían varios músicos Ahora sí nos vas a pagar prisa Todas las veces que nos pusiste en jaque por tantos años, entonces Músicos, bikers, este, luchadores Todos ustedes pueden estar ahorita preguntando Y mira, ya empezamos por ejemplo a mandar saludos a Marianita Martínez hasta el Yécate, el dulce sabor y tradición Te mandamos un saludo Marianita Ya está viendo Mimi Sensual Que estoy seguro que Mimi te va a hacer unas preguntas geniales Mimi es experta en eso También mandamos un saludo a Aby Rodríguez Buenas tardes mi hermosa Fresita Te mando un fuerte abrazo del tarotista de los Influencer Aby, sabes que te adoro bebé Sabes que te quiero Ojalá un día puedas venir un sabadito Y mira, nos hacemos un programa especial y traemos a Mahoma Ahí vengo yo, bueno, es que si tú vienes y hablas con Mahoma De terror, sí me va a dar mucho miedo Entonces, pero ven ahí, ve algún día Te extrañamos Tienes un saludo a una limpiadota También saludos a Rose Sosa Comadre, ya sabes que te voy a estar esperando aquí en diciembre Porque nos va a estar también hablando de muchas cosas en terror en corto Pero aparte tienes que venir a ver un día también a la fresa Sí, este, hay que... Tanta riquísima esta Rose Ya, ya estoy bien, ya me estoy trabando Es más, desde que me hicieron la transfusión Yo creo que me la hicieron de alguien que tartamudeaba mucho Porque ya, ya, pero al ratito nos contaremos Qué pasó, por qué pasó y bueno Saludos a mi comadre Mabel Sánchez Hola, hola Mabel, ¿cómo estás? Hola, hola Mabel, ya, ya sé que estás ahí pendiente Y tú no vas a dejar mentir O tú también eres una mondria Y vas a agarrar conmigo pareja Chicos, ya saben, igual les dejo el teléfono de la cabina Pueden marcar al 55 17 78 29 18 Para que puedan estar la mina haciéndole sus preguntas por teléfono a la fresa Mira, Aby, ya empezó de coqueto contigo Dice, claro que sí, hermosa Mahoma Y te pone una carita ahí No, o sea, que tú eres hermosa y yo aparte Y Mahoma, su carita de corazón Ahí dice, lo pone jeje bromi Oye, pero ven, te cotizas con mi Mahoma también Qué mala onda eres, mi Aby Saludos también a Salvador Reyes Porque Salvador, mira nada más que tenemos en la parte de atrás Miren, miren, primero que nada quiero dar las gracias a INCREA Porque para que vean que sí cumple Y aquí está la lona que nos hizo favor de regalarnos INCREA Del programa Ni Prietos Ni Güeros No vino el productor, pero bueno Aquí le damos las gracias a los chicos de Ni Prietos Ni Güeros Que es Edgar y Juan Carlos Entonces miren, aquí está la lona de INCREA Quedó sensacional, de verdad El día de hoy nos estamos luciendo No sé si está apareciendo en pantalla A mí no me aparece, no sé, yo creo que voy muy atrasada Mira, a mí me aparecen como reales Así sí te aparece, está medio loco esta transmisión Pero miren, esta lona fue gracias a INCREA Y lo vamos a tener de invitado la próxima semana Para que nos platique un poquito de qué es INCREA, ¿verdad? Sí, también ahí Salvador Reyes me hizo mi diseño de logotipo El diseño de tarjetas, chulísimo el diseño de ese logotipo con tarjetas Entonces también saludos a todos los chicos de INCREA Salvador Reyes Te mandamos un abrazo, un beso Y pues ya andamos aquí laburando después de tanto tiempo Y pues Marianita Martínez, es un gusto verlos en la radio Gracias Marianita Rosemar y Sosas y compadre Abrazos a ambos, gracias Muchos tienen varias dudas Muchos dicen que quién es el productor Que más te ha consentido Quién es el productor que más te ha caído mal Entre otras cosas, el por qué te enfermaste Cuál es el ex que más extrañas Cuál es tu comida favorita, qué es lo que hace llorar a la fresa Qué espera a la fresa en cinco años Y muchas otras cosas que ustedes quieren saber Nosotros ya sabemos qué es lo que quieren saber Pero tampoco sabemos nosotros Qué es lo que la fresa tiene que contar para nosotros Vamos a hacer una especie de dinámicas Te tenemos preparado Te tenemos preparadas varias cosas Entre producción Sí, ya los vi con su cara de malvado Ustedes saben que Un servidor en el programa Terror en Corto Pues la gente suele hablar a cabina Entonces ya saben que También te tenemos algunas Llamadas preparadas A su pinche madre ¿Quién de mis ejes, los dioses números? Pues por lo menos de siete Seis quisieron hablar con nosotros Ah bueno, son los seis que van a salir al aire Ah, no es cierto Tenemos en esta cajita de este lado Que de Halloween Porque pues ¿La catafixia? Tenemos varias preguntas ¿Es la catafixia? Los papelitos de color azul Van a ser preguntas random Muy extrañas como para echar el coto Las de color amarillo son preguntas muy personales E introspectivas Pero las rojas son un color Que es el color hot Van precisamente enfocadas a eso Esas preguntas Entonces Sacamos, te parece bien El primer papelito Vamos a sacar el primer papelito ¿No se va a ver? Salvador Dice Es un gusto amigos Increía 180 Es un honor Está colaborando con ustedes Gracias Salvador Salió amarilla Amarilla Aquí la sagrada Saludos ¿La lees tú o la leo yo? Tú, tú Adelante Adelante Dice ¿Qué es la felicidad para ti? Pues mis hijas Mis hijas son mi todo Ahora que estuve internada Me di cuenta que lo único que tenía Eran mis hijas Ok ¿Por qué estuviste internada? Cuéntanos Frisa Vamos a que una pregunta nos lleve a la otra Es que va a pasar una situación que todavía no llega Pero bueno Entré en una etapa de depresión Por una relación fallida Pero no le echo la culpa a la relación ¿No? Porque cada quien es responsable de sus propios actos Si no al fallido No, no es cierto Cada quien es responsable de sus propios actos ¿No? Entonces tú O sea, a lo mejor tienes una relación Que en X persona Y decides ya no estar ahí Y ya su bronca Si se siente bien Si se siente mal ¿No? O sea, no puedes tener a una persona Contigo a la fuerza Entonces yo A mí me pegó mucho emocionalmente Esa Bueno, el término de esa relación Y empecé a caer en depresión Y no sé si esté mi amiga conectada Pero creo que no Toda no está Moni Y ella Moni Iba a diario Va a diario a desayunar conmigo Y bueno, iba ¿No? Porque ahora me levanto muy temprano a desayunar Pero me decía Desayuna Es que desayuna Yo Es que no tengo hambre Y es que no tengo hambre Y venía a cabina Y me decía Ale Me decía Ale Es que me vienes sin comer Ale ¿Cómo crees? Y me malpase Y me malpase Y me malpase Y pues un día me sentía mal Fui Y me dijeron A ver tus manos Les enseñé mis manos Estaban totalmente transparentes Me mandaron a hacer unos estudios de sangre Y cuando yo los recibí Pues todos los estudios Venían con Asterisco 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 Todo, todo Entonces yo dije Aquí ya Quiere decir que se le estaba Hasta cayendo el asterisco A la fresa Hasta el asterisco Lo tenía mal Entonces No, ese no Pero entonces Ya cuando se los llevé a mi doctora Le dije Voy a llorar Y me dijo Ay, no seas dramática Y los vio Y me dijo A su pucha madre Tienes seguro social Pues vete corriendo Porque te tienen que hacer una transfusión Y pues ya caí en una anemia Muy fuerte Al grado de que me tenían que transfundir Se le llama así Si no es que estoy inventando Y entonces pues ya Así por eso Pero bueno Ya les contaré más adelante Ahorita nos van a contar Quién fue Y cómo sucedió Cuando voy hablando de la gente Me dicen Pobre es el culpable No, lo cierto Ese no es el culpable Saludos Saludos a alguien La Sagrada Yesenia Vigaira Hernández Martínez Saludos Hola Hola Abby Y muchas felicidades Porque está embarazada Mi comadre Abby Ay, felicidades Qué bonito Qué bonito es Esa bendición de tener un bebé ¿Verdad? Siempre que llega un bebé Felicidades Felicidades a Abby Bueno, y ya si ustedes también Ahí en casita tienen preguntas Pues vayan las dejando acá abajo Y bueno Vamos a estar contestando todo Vámonos con la siguiente pregunta Mientras Conté que me voy a voltear Adelante Para que no digan que me sale Blanco, amarillo, rojo No sé qué colores tenían Acuérdense Rojo es hot Azul es random Rojo Y amarillo es personal Salió rojo Sale Dice ¿Cuál es tu juguete sexual favorito? Pues los hombres Chicos Yo les he dicho en varias ocasiones Que solamente nos ocupan Para el dulce, dulce amor Y nada más para eso ¿No era eso? No puedo decir eso A ver Hablando de juguetes sexuales La verdad De los que no son de carne y huevo Yo le decía a Mimi Que no he ocupado ninguno Más que el anillo vibrador Y no me gustó Bueno, obvio No es para mí Es para el hombre Es que te lo pusiste en la mano Pero no me gustó Entonces Este Es que nunca he ocupado No he ocupado nunca en vibrador No he ocupado No Y eso que no tengo pareja Y no los he ocupado ¿Ustedes creen eso? Que la fresa Así como la vende extrovertida Sea que jamás Se haya ocupado Ni un solo juguete sexual No sé si está conectado a mi ex Pero Con uno de mis ex Con el único que empecé a probar Ese tipo de cosas Pero solo llegamos al anillo vibrador Los geles estimulantes Así Pero Creo que ya empezó a entrar La primera llamada Ay no mami Ay no ¿Se puede decir eso? Bueno Sí bueno Dani Flow Fresita hermosa Saludos Permite un momento Dani te quiero mucho Tenemos a la primera persona Ay Dios mío Que está llamando a cabina De este lado Buenas tardes ¿Con quién tengo el gusto? Ay hola Mimi ¿Cómo estás Mimi? ¿Qué dices? ¿Cómo te está yendo Mimi? Oye te puedes acercar Un poquito más A tu micrófono Porque No te escuchas muy bien Ay salud Te escuchas como a la fresa Hace dos semanas No muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás Mimi? Un gusto escucharte ¿Qué tal? Gracias aquí Mira ¿Cómo van todos por allá? Excelente Fíjate que precisamente Entraste en el momento En el que estábamos hablando De juguetes sexuales Ajá Ya le había contado a Mimi ¿Verdad Mimi? Que ya te había contado Que no había usado Nada de eso Sí La pinche fresa Es bien mocha Ya ves Ya ves Ahí está mi amiga Que puede decir Tú que eres la experta En las juguetes sexuales Mimi A ver cuéntanos ¿Qué es lo que pudiera Estar influyendo Que la fresa Se inhiba tanto? A ver otra vez Otra vez ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que tú consideras? ¿O por qué consideras Que la fresa Se inhiba tanto? ¿Por qué considero Porque es fresa Tal cual Hay que cambiarle ya Este Necesito juntarme Más con Mimi Mira no puede ser manzanita Porque ya tenemos Un manzanita show aquí No, no, no Ya no puedo La mango Ya no le podemos Llenar más el frutero Alex Y ya hay una manzana Vamos a hacer el frutero Que ya sea la mango El mango chupado Estás viendo que De por si muchos La quieren chupar Imagínate Pásenme sus contactos A ver Vayan dejando su teléfono A ver Por ejemplo Y tú que eres la experta A ver Y que la fresa Es muy inhibida ¿Qué le pudieras Recomendar a la fresa Para ir bajando Pues para que Para ir quitando Poco a poco Esa Esa parte Cohibida de la fresa Que puede ver Uno súper potente Como los que he llevado Uno a control remoto Y que ella vaya Regulando las vibraciones Y estimulándose Ella solita Ya ven chicos Ya saben que regalarme Para curar Pero en vivo no, ¿verdad? No No No, por favor Oye Pues igual A lo mejor Ya puedes abrir Tu OnlyFans Fresa Necesitamos un buen fotógrafo Ya estaba Pero no llega Entonces Así no se puede Híjole Es más Por ejemplo Si de repente Comienzan a donar estrellitas En la parte de acá abajo Y la fresa Junta para Para su juguete Para su juguete Y darse dulce Dulce amor ¿Tú le haces descuento Mimi? Claro Claro que sí Así es que ya empiezan Todos a donar estrellitas Quienes a donar estrellitas Por favor Porque La fresa Quiere estenar juguete En esta noche buena Ah Yo pensé que en esta noche Dije No puedo que tan rápido Se junten las estrellitas Ya desde antes Ah ya desde antes Claro Ah y mira Y también ahí nos están mandando Que también alguien puede recomendarle juguetes Por la zona Ahí está La fresa Este leonela No sabemos en qué zona Pero En qué zona va el juguete Ok Mimi Cuéntame un poquito ¿Cómo conociste a la fresa? Tenemos un amigo en común Ok Tú ya sabes Un amigo nos lleva a otro amigo Y como nosotros somos muy amigueras Pues nos unimos Ok ¿Hace cuánto tiempo conoces a la fresa? Tenemos poquito Como ¿Qué será fresita? ¿Como seis meses? Sí Más o menos Mimi Como medio añito Apenas Ajá Seis meses Una pregunta ¿Cuál fue la primera impresión Que te dio El conocer a la fresa? Pues que es una persona muy linda Si es Si es linda Es mía fresa Yo creo que es de las personas más fresas Que he conocido Ajá Y uno por más que le quiere Meter a la onda de la vibración No se deja Ajá Ya dijo Por más que le quiera uno meter Dije ¡Ah espérate Mimi! Es que mira Por ejemplo Como mi amigo Leonela Donahí Y como mi amiga Mimi Sensual Ya quieren que vibres alto Fresa Ya Ya Un día de estos Ya Se me va a quitar la fresa Ok Por ejemplo Mimi Ajá Yo te escucho Si te tocara ¿Quién me va a tocar? Un día ¡No! Espérate Es quien sabe Eso lo pudiéramos ver En un tercer programa Con la fresa Pero a ver Mimi Una pregunta Si te tocara un día de estos Solo quedarte Con el último Bueno Con la última persona en la tierra Y que fuera la fresa ¿Qué canción Le dedicarías a la fresa Todas las noches Para dormirla? A ver Para dormirla Si Si te tocara Quedarte solamente Con la última persona En la tierra Y tiene que ser la fresa Y tú eres la encargada En dormirla ¿Con qué canción La dormirías a la fresa? Este ¿Con qué canción La dormiría? ¿Qué pregunta Te mando a la fresa? Si Yo opino lo mismo Tú date Mimi Tú date Yo opino lo mismo Como para que me va a querer dormir Si podemos echar desmadre Ah Y entonces ¿Con qué canción Echarías desmadre Con la fresa? Este Voy a Con la del Huitlacoche Con la del baile Del huitlacoche No ¿Qué es la boda Del huitlacoche? Con esa El chiste Que era el huitlacoche O sea que tú Si has visto bailar A la fresa Si Si la he visto bailar ¿Quién la ha bailado? A ver Platícame Mimi Pues mira Ella hace sus reuniones Familiarias Bien amenas Y se avienta Unas salsas Unos cumbiones Ya vamos a armar una ¿No? Ya vamos a armar una Mimi Por favor Oye Dichosa tú Porque a mí jamás Me ha tocado Que me invite la fresa A una de sus reuniones A mí tampoco Pero la he visto La he visto No puede ser Ya Producer Organiza una aquí Ok entonces por favor Productor Alejandro Tiene que usted Organizar la posada De Radio Mix Es que Ale es de los que Ha bailado conmigo Ah Ah cierto Es cierto Tenemos grabado Ale Incluso cantando Ahí está Entonces Yo creo que sí Mimi Tiene que este Tiene que el productor Organizarse aquí La fiesta sin censura Con la fresa Dale O sea Anima al productor O los invito para acá Vamos No Y no Imagínate Allí en tu local Lleno de buenas vibras De este ¿Cómo se llama? De aceititos Y películas Y películas Dijimos a bailar Y antes este Por otro lado Pues tú no sabes Cómo bailo yo Fresa Ay Ay Están bailando Sin calzones Oye Como tiene que ser Ok Ok Entonces vamos a bailar El baile del huizlaco Que si no el baile del guajolote Del moco del guajolote Hasta que se nos habló Del moco Andal No ya Pa' ¿Para qué me dan cuerda? Ustedes creen que este programa Me da miedo No ¿Quién sabe? Bueno Si no es un ratón Ya les dije que sí Una pregunta Mimi Ajá ¿Alguna anécdota rica Que tengas con la fresa? Es bien pinche fresa Dice No Una Ahí estoy ¿Todavía me escuchas? Sí Te escuchamos Mimi Este Pues no No nos ha dado la oportunidad Tenemos que hacer Una convivencia Mimi Si tuvieras que amarle Una anécdota Hot Bueno un momento hot A la fresa ¿Cómo se lo armarías Mimi? Este Buscaría el tamaño ideal Para la fresa Ya me hace falta uno De este tamaño 18 Ok O sea que para ustedes El tamaño sí importa chicas Sí Para la fresa sí A ver fresa Para la fresa sí Fresa ¿Cuál es tu tamaño ideal? Es que no se los he medido Pero pues no sé A ver así más o menos Ponte las manitas Pues no sé Lo que dijo Mimi Unos 18 centímetros Unos 18 centímetros Ok No pero tampoco así O sea tampoco Pocas bellezas que quieren El nepe gigante Porque No es incómodo No sé es que a lo mejor Hay grandes flaquitos Guay este guarditos Pero chaparritos No sé No 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 Chiquitos no me gustan No Hasta el productor se rió O sea me han tocado Es de las pocas veces Sí me han tocado Pero no estoy diciendo que me gustan Es de las pocas veces que ustedes pueden escuchar O ver que el productor se ríe Por favor debería de prender un micrófono De aquel lado Entonces Una experiencia con algo de 18 centímetros Mimi O más Sí O más O sea O sea imagínate Mimi Te va a poner así como las tarjetas del 60 y más Pero te va a ver con cara de 18 centímetros o más ¿Cuál sería? Como 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 de quién sería el hombre ideal para la Para la fresa Para la fresa Pues esa pregunta Esa pregunta ella te la tiene que responder Sí Porque Tenemos gustos diferentes Y Y Ideas diferentes Pero Esa pregunta es para la fresa Excelente Bueno Mimi pues Nosotros Ha sido un placer escucharte Estás echando el cotorreo Un ratito con la fresa Que la salvaste de la siguiente pregunta Muchas Muchas gracias Mimi Y Muchas gracias Mimi Sabes que te quiero mucho Yo también te quiero mucho Y póngase chingona Sí mi vida Te mando un abrazo Un abrazo y beso Y también recuerden visitar Allá su local En Mimi Sensual Allá en Santa Bárbara Y véngase para acá Véngase Ya nos vamos un día a hacer un programa especial con la Mimi Por supuesto que sí Nos midemos Nos medimos todo lo que nos podamos medir Pues Cuídate mucho Mimi Te mandamos un fuerte abrazo Y Pásatela rico Muchas gracias Y bye Yo quiero mandar saludos rápido Porque ya se nos juntaron Saludos para Gama de Sousa Que ya también tenía sus preguntas Dice Mariana Martínez Que nos escucha Dani Flo El de los trucos Dice falta que le den un buen revolcón Pero nada más Falta quien Dani Te quiero Leonel Bueno ya nos dijo que Él vende juguetes por la zona Artur Méndez Dice saludos amiga Fresita Me da gusto verte mejor Besos Él iba conmigo en la secundaria Vamos a una reunión De chavos de secundaria Por si quieren ir a bailar Dani Flo Dice A la rurru fresa A la rurru ya Eso me va a cantar Dice Marianita Martínez Yo sí la he visto bailar Próximamente La cena Vamos a estar convocando otra vez Para regalar la cena a Mahoma Porque dicen que no es algo Ni regalada Fresita Es un gusto verte de nuevo Después de que estuviste malita Dice Dani Flo Gracias Dani Pues ahí estamos En la batalla En la guerra de esto Pero no se acaba Dice Yesenia Vigay Yo quiero la posada De Radio Mix Valle Yo jalo Pues ahí dice La Orozco Dice Que padre programa Gracias hermosa Es que estoy yo chiquita Dani Flo Dice Golosa Poquito Poquito así Poquito No no es cierto Digo Alguien la sagrada Dice El tamaño no importa Lo importante es saber mover el teclado Odio no Dani Flo El de los trucos Ese hombre ideal soy yo Pues sí mi vida Hace mucho tiempo ahí Hablábamos y nada Pero me cambiaste por otra No no es cierto ¿Qué pasó mi Dani Flo? Como que la cambiaste por otra Vámonos Bueno ya hicimos algunas preguntas Pero también Por ahí cuando anunciaron Anunciaron la parte de ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno A ver lanzo de tus ex novios Vámonos con el primero A ver si te suena este nombre Fresa Alejandro González Alejandro González Híjoles Híjoles Ale González Alejandro González Es un hombre que yo lo conocí Cuando yo era casada La verdad A ver Vamos a ver Eras casada También para que se den una idea Él también Entonces Para que se den una idea Ahorita en pantalla Les va a estar apareciendo La foto de Alejandro González También para que se vayan dando Ustedes una idea Yo también porque no lo conozco De mis buenos gustos Entonces a ver Él era casado Tú eras casada Yo era casada Entonces un día El papá de mis hijas decide Pues vamos a poner un ciber Yo empiezo a buscar computadoras Así para armar un ciber Por internet Y pues me salieron varios contactos Entre ellos Chicos Si algún día su mujer les dice Vamos a poner un ciber Cuidado Entonces te estoy hablando De hace 11 años No piensen que todos Son recientes Porque van a decir No manches Son un chingo Entonces Te estoy hablando De hace 11 años Lo conozco Pues hacemos Pues este negocio Ponemos el ciber Y él tenía que ir Cada 8 días A darle un mantenimiento A las computadoras Que no nos aparece Su foto todavía Y pues de ahí Nos empezamos a tratar Y ya después Como amigos Empezamos a Mensajear De cómo te va En el negocio A qué hora cierras No pues que ya cierra Porque ya es muy tarde Y pues ya empezamos A tener una amistad chida Un día Me mandó Un video De una canción Que en inglés No me acuerdo Cómo se llama Pero en español Es Yo sabía que te amaba Antes de conocerte Ahí tenemos a Alejandro González Ah bueno A mí no me parece Pero ahí ya Es que no sé Por qué no estamos En sincronía Pero bueno Esta fue la relación Que hasta hace Pocos años Yo decía Que era el amor De mi vida Era un hombre Que daba todo por mí Y desde que yo lo conocí Me dijo No te voy a tocar Soy un caballero Y todo el tiempo Que esté contigo Eso decimos todos No te voy a tocar Y sí De hecho No me tocó Este Me presenta Su prima Sus primas Sus primos Empezamos a salir Pues a escondidas Él de su familia Yo de la mía Él se empezó A inmiscuir mucho Con mis hijas Yo con su hijo Para no hacerte la larga Pues ya era una relación Muy estable Él deja a propósito Su comportadora Abierta en su casa Y su esposa Se da cuenta Que tenemos una relación Su esposa me conocía Porque pues ahí En su casa Fuimos a adquirir Las computadoras Me empieza a marcar Y me dice Pues que ya se dio cuenta Él me dice Que no le importa Un día llega en un carro Bueno, en su carro Y llevaba a su hijo Y unas bolsas atrás Espérame, espérame Porque dijiste Que él llegó en un carro Y se dio el carrito De los tamales En ese no De los camotes, perdón Pues en ese no Y pues un día me dice Pues agarra a tus hijas Algo de ropa Y vámonos Vámonos lejos Mis papás vivían conmigo En ese entonces Por los problemas Que yo ya tenía En mi matrimonio Me dice Vámonos lejos Pero me das tu celular Y ahorita Lo voy a tirar Pero te olvidas De que tienes Papá, mamá, hermanas Y todo O sea, te vas a dedicar En cuerpo y alma A tus hijas Y porque él nomás Tenía un hijo Y a mí Entonces yo dije Ay, no manches Y ya me había contado Pues esposa O la mujer con la que vivía Que pues así la tenía ella No la dejaba comunicarse Con nadie O sea, su perro Así retrayendo Entonces yo dije Ay, no me va a querer Hacer lo mismo Entonces yo le dije No, no me voy Y me dijo Ok, pues bájate Porque estábamos afuera De mi privada Entonces yo dije Ay, pues un enojo Y se lo va a pasar Y me dijo Me voy a desaparecer Para siempre de tu vida Y no le creí Y pues así fue Y le lloré como un año O sea, de la nada Adiós redes sociales No tenía por dónde contactarlo Obvio no iba a marcar A su casa ¿Verdad? Entonces Pues ya Se desapareció Lo vi ya después Como un año después Pero ya Ya fue Ya fue El primer encuentro Íntimo que tuvimos Después de que cortamos Y ya no se dio O sea, yo no me sentí o nada Entonces dije Bueno, pues ya Adiós Pero sí me voy a arrepentir Toda mi vida De no haberme ido Porque yo creo que Es un hombre maravilloso Hasta ahorita Hasta estas alturas Se juntó Creo que tiene un bebé Como de dos años Y es un hombre Extraordinario Entonces A ver, chicas 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 No sé si ustedes Me van a dejar Mentir Pero lo voy a dejar Al Vox Populi Porque yo voy a ver El Red Flags ahí Salvo la mejor opinión De ustedes Que son las expertas De escorazonadas Un hombre Que no te deja Comunicarte Con los demás Un hombre Que te dice Te vas a entregar A cuerpo y alma A mí Ustedes ¿Cómo lo prefieren, chicas? Así O un hombre Que te da Tu completa libertad Y tu completo espacio Porque esto me sonó Como a Primer película De Pequeños asesinos Seriales De Netflix Saludos a Marcos Pena Bebé Saludos Ah, pensé que estabas Mandando un saludo A Jeffrey Dahmer O algo así Pero bueno Eso fue Creo que es el primer hombre Con el que he amado Porque yo me casé Con el papá De mis hijas Y no Eras en amor O sea, estaba toda menta Estaba toda chiquita Fue la peor relación Que he tenido en toda mi vida Y por eso De esa relación Pero ahí conocí Lo que era el amor Lo que era amar Lo que era el cariño Lo que era un cortejo Lo que era que te traten Como reina Entonces ahí sí A ver Vámonos con el segundo nombre ¿Cuántos vamos Para no contarnos? Vamos a ir Poco a poco Los vamos a ir soltando Poco a poco No sé si al segundo Si lo conozco A ver si te suena el nombre A mí me suena el nombre Pero no sé si por las tortugas ninja Rafael Rafael Ay, tú lo conoces Sí, lo conoces Lo conociste Y Rafa también llega a mi vida Cuando sigo casada Por eso ya tendrá como Chicos Como Los que estén pensando En casarse con la fresa Piénsenlo dos veces Espérate Pues es que mi relación Estaba bien fea Entonces pues ya Te estoy diciendo Que Ale fue hace Ale fue hace Once años Y Rafa llegó Yo creo que más o menos Como hace Nueve, diez años A mi vida Este, saludos Para Erika Tinoco Hermosa que nos ve Desde los Estados Unidos Preciosa, te amo Este Pues llegó así Por un contacto Yo lo vi que teníamos Varios amigos en común Y pues Este Pero lo acepté Saludos para Mónica Huerta Amiga, defiéndeme Este Tenía Un ratote Que no veía una foto De Rafa Vean No me aparecí En qué programa vivo Tenía un ratote Que no me aparecí Bueno entonces Este Rafa Es un Era maestro De De música Y se tenía Su escuela Me invitó a desayunar Y dije pues voy Cerró la escuela Apagó las luces No sé si te acuerdas Qué bonito tenía la escuela Apagó las luces Dejó así poquitas Y ya tenía mi desayuno Preparado Porque antes Era una cafetería No sé si te acuerdas Y me sirvió mi desayuno Entonces agarró Y yo vi que cerró la escuela Y entonces me empezó a dar Como miedo Y decir Qué pedo con este loco ¿No? Porque pues Se supone que él vendía cosas Y así Entonces siempre tenía abierto Pero cerró Y apagó las luces Y dije No mames ¿Dónde me venía a meter? Entonces yo dije ¿Qué? Fex Ándale güey Tómala ¿Y qué te dice? ¿Te toca lavar los trastos pies? Que me dice No mames Ya cerré Cuando yo la trapea No, no cierta Si no me dijo Y entonces pues ya Estábamos ahí Y ya Me puso el desayuno Puso su plato de él Y ya vi que se subió A la tarimita Porque era una tarima Y empezó a tocar para mí Concierto personal Entonces Ay no manches Yo Pues me empecé a clavar con él Y él era bien detallista A pesar de que era un hombre Pues como que se veía así Grotesco Fuerte No sé Rudo ¿También estaba casada de Rafa? No Yo soy Yo les mando un saludo A sus niñas Que tengo una hermosa relación Con ellas Las adoro Y este Pues de ahí empezamos a andar Pero Después me enteré Que andaba con dos Al mismo tiempo Al cual le mando un saludo A mi amiga Denise Ahora ya somos amigas Pero en su momento Nos llegamos a odiar Ahí está mi foto con Rafa No, no No me cuentes esa historia Dijiste que nos enteramos Denise y yo que andábamos Para no hacerte la Así Cansada Pues Rafa un día Marca mi casa Y Para con el La fan de que Pues todo el mundo Se enterara De que andábamos Y pues sobre todo El papá de mis hijas Entonces me hicieron Un pinche desmouser Me dieron una madrina Del tamaño del mundo Pero madrina Así Que me tuve que ir De mi casa Ay que vergüenza Y este Y yo me acuerdo Que le dije a Rafa Dos días después Que me había ido Con mis papás Y me dijo ¿Por qué no me avisaste? Y dije No mames Todavía quisiste Todo tu desmadre Todo así Este Pues ya me dejaste Morisola Me dijo Voy a irte a ver Y como la semana Me dice Me quedo con Deniz Pues ya después de tiempo Pues obvio Sabrán Le dejé de hablar Pasaron como unos cuatro Saludos a Deniz Que ha estado también En esta misma cabina En un programa Con la fresa No En esta no ha venido Ah No ha venido Pero ahora Yo amo y adoro a Deniz Este Cuando nos vimos Por primera vez En casa de De un ingeniero Nos quedamos Como viendo Las doce de Ya nos vimos En un evento Que nos tocó A mí me tocó Conducir ese evento A Deniz Le tocó andar por ahí Y este Y ya agarró Y me dijo Fresa Amiga Y yo No mames Yo no podía Yo no podía hacer Mala onda con la chava Porque la chava No tenía Y es que no sé Supas que pudimos Haber sido felices Los cuatro Y pude haberte conocido Desde antes A mí Dame Fresa Era Rafa Pero bueno Ya después de tiempo Pues Rafa Y bueno ahorita Para la gente Que no se va a pedir Ya Rafa Ya murió Este Y antes de morir Como tres días antes Me pidió perdón Por muchas cosas Yo lloré Porque yo le dije Que pues no No le iba a pasar nada Que iba a estar bien Y yo no le creía Así como Ay ya relájate Y me dijo Nunca me vas a perdonar Y yo Si ya te perdoné Pero Pero bueno Pues ya Él ya estaba En otro lugar mejor Y pues quedamos bien Bueno ya dicho Pero espérame Yo quedé bien con todos Mientras cuando estuvo aquí Rafa Te digo que pudimos Habernos conocido A los cuatro Porque en ese lapso De tiempo que tú Me estás contando Yo no te conocía Yo también estaba Chavito Porque son más o menos De la hora de Denise Rafa pues obviamente Nos llevaba Por bastantes años Saludos para el tóxico Que me está viendo Te amo No soy yo No soy yo Es otra Es la de la lona Es la de la lona La que estaba diciendo Todas esas brutalidades Y yo también tuve Mis quereres con Denise Ay bien Yo le andaba En una ocasión Precisamente como dices Que está en la cafetería No quiero dar detalles No quiero dar detalles Pero nada más Te puedo platicar Que según yo estaba Tomando clase con Rafa Era un viernes De repente Rafa Nos deja solos A Denise y a mí Pasa algo Entre Denise y yo Muy rápido Se va la luz Entra Rafa al cuarto Llega la luz Y nos ve Rafa Y yo me salgo corriendo Y no volví a regresar a clase No manches Y sí también Como al tiempo después Pues me entero Que Rafa Este Empieza a andar con Denise Vean 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 O sea Todos se pagan esta vida Pero yo he sido Siempre la niña buena De las relaciones No No es cierto Bueno ahorita Ahorita seguimos hablando De eso pero Saludos para Rosa Olvera Dice Yo sé muchas cosas Dice Mabel Sánchez Me vas a balconear Mabel A ver Cuéntanos Mabel Escríbenos Cuéntanos Cuéntanos Mabel ¿Qué tanto sabes? Saludos para Rosa Olvera Hermosa Sabes que te quiero Que te adoro Si tienes alguna pregunta Para mí o algo así O toda la gente que está viendo Si tiene sus preguntas Déjenlos allá abajo Háganlo interesante Déjenos sus preguntas O también su anécdota Con la fresa O también O si quieren hablar a Cabina Enriquezcan estas anécdotas Llamando a Cabina Porque yo sé que hay muchos Mala onda En sus vidas Porque también sé que hay muchos Que han vivido Estas experiencias Apenas van dos Estas experiencias Con la fresa Guarden sus preguntas Ja 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 Dice Mabel O sea no entendí Pero dejen ahí sus preguntas O sea neta Yo he sido Me he pasado de buena gente Luego me regaña ahí Mabel Pero bueno Pero bueno Lo más interesante Sigue viniendo después Ja 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 Vamos a guardar Vamos a sacar las siguientes preguntas ¿Vale? Te parece dos Y dos este Y dos chicos ¿Vale? Ay pues ¿Cuándo son? No sé Dímelo tú Este este ¿Quién es? ¿Quién les pasó? Dinos Dice Mahoma Que le digas Ah es amarillita Que chido De que color había Nomás me han salido amarillas Dice ¿Qué es Ese algo Que no le has dicho A ese Alguien Que sigues dejando pendiente? O sea Así como No entendí A ver Explícamelo Casi siempre tenemos Un algo pendiente Con alguien Que ese sea algo Que no le has dicho A esa persona Si quieres No digas la persona Ay no sé No sé Porque sé que tienes muchos Ok Lo voy a decir Y al que le quede el saco Porque varios Lo iban a estar viendo Ay no Si lo digo Ay que es incensura ¿Verdad? Si es incensura De hecho Pero Ay que Que le faltaron Pantalones Para decir las cosas Como eran Y que si quería su espacio Nada más se hubiera ido Se hubiera ido Dicen por ahí A mí no me vas a hacer pendeja Yo sé por qué te fuiste Ya Adiós Ya ya Otra otra Productor Salud por eso Dice Mabel De lo que quieran saber De mi mamá Y que ella no diga Ay otra amarilla Que chida Mabel De quién está Hablando en este momento La fresa A ver Cuéntanos Mabel Antes de que Antes de que lea La siguiente pregunta Bueno Lo que va a haber Contesta Dice ¿Cómo te ves En cinco años? Este Pues ojalá Este viva ¿Verdad? Porque con esto Que estoy pasando Cada día Para mí es un reto Y pues Me veo con mis hijas Como siempre Y esperemos que Ya hayamos avanzado Y progresando Porque las niñas Siguen estudiando Y pues Esperemos este Que tengamos un estilo De vida más tranquilo Pero sí Quiero estar viva Primero que nada Y saludable ¿No? Mira te mandan a decir Rosa Olvera Es que yo siempre he dicho Que hay que enamorarse Con los pies Para que nada más Tú lo paties Eso para ti amiga Y yo le quiero mandar ¿Quién es Rosa Olvera? Un beso Es una amiga Que conocí por redes sociales Por el tóxico Y ya después Vivía ya en Xochimilco En más o menos Al ratito van a saber Quién es el tóxico Y entonces ya después Yo tenía otra relación Vamos a decirle Con Xochimilco Por no decir nombres Y entonces ahí Con el Xochimilco Con el Xochimilco Van a decir nombres Y este Y pues ya la invité Ese día A una salida En las trajineras Y este Y es una niña Excelente Su familia es Maravillosa Es la primera vez Que yo la conocí En persona Es una gran amiga También ha estado Aconsejándome Cuando me he sentido triste Y pues Ella sabe que la quiero mucho Ahí está El trajinerito Suena mejor Dice Mabel Sánchez Bueno vamos a poner El trajinerito Si quiere Vamos a dejar con el trajinerito Exacto Sobre todo Que es lo que estás esperando En este momento No sé si sea un momento Crucial de tu vida Porque vienes saliendo De una recaída Este De salud Pero también te estamos Viendo que Andas triunfando Ahorita en esta parte Que en Radio Mix Valle Es un poquito En las redes sociales Que tuviste un proyecto Hace poquito Con la cafetería Y que te ha ido bien Que te ha ido bien Y que todavía incluso Te batienes Otros dos cachitos De ese proyecto Que Y que mucha gente Te sigue ¿Cómo te sientes En ese Desbalance Tan raro De tu vida? Miren en cuestión De salud Pues yo les dije No yo tengo la culpa Por Por descuidarme En cuestión De la radio Yo siempre he dicho He tenido otros compañeros En otras radios Que me dicen No sé Vamos a poner un ejemplo Los Fresifans O sea Eso a mí se me hace Una reverenda mamada Porque yo no tengo fans Yo soy amiga de todos O conocida de todos O le caigo bien a la gente Pero yo no Quedamos que eran los Fresones A los Fresones Bueno Digimos por un ejemplo Entonces hay gente Que me dice Los no sé que fans Son mis fans Güey No mames Públicas algo Y uno o dos Le dan like A tus publicaciones No digas mamadas Aunque sean dos Son sus Fresones No somos tan Bueno yo no me creo Ni soy Ni esto Yo siempre he dicho Hago esto Porque es algo Que me encanta Que me desestresa Que lo amo Todos sabemos Que no ganamos Económicamente Porque a mucha gente Piensa y es que Cuánto ganan Y es que cuánto les pagan Y es que cuánto me vas a pagar Por ir a tu entrevista Bejuco patrocíname Entonces No no ganamos nada Lo hacemos por amor Pero O sea Lo hacemos por amor Porque de verdad Mi mamá Mis papás Me han dicho Por qué vas Por qué pierdes Tu pinche tiempo Mejor quédate en tu casa Pero es algo Que a mí me gusta Que me desestreso Y que pues amo hacerlo Entonces Pues a toda la gente Que siempre está ahí Como que ahorita Somos bien poquitos Gracias a Dios Pero este Pues qué les puedo decir No sé Para mí Yo soy muy De encariñarme rápido Con la gente O sea Contigo Por ejemplo La gente me ve muy pegada Y ya se imagina Cosas que no son Yo siempre he dicho Son peores Es que es mi amigo Me han visto con Ale En un día me encontraban En un antro Y llegó Ale Y me tapó los ojos Y así No pues me hicieron un pancho Y pues Ale es alguien Que también adoro Y así Con muchas personas Me han pasado Me han vinculado Y yo nunca he negado A alguien Bueno si ahorita Se voy a como Excluir dos personas Porque no son tan importantes Hay una que me odia Pero este Pues yo quiero a toda la gente Y soy muy muy apegada Si es una amistad Soy muy de Ay te amo Y mucha gente piensa Te gustan las mujeres No wey Porque les dices que la amas Porque no son lo mejor Bueno a mi no me gustan las mujeres Este Te respeto tus gustos Pero a mi me enseñaron Que el decir te quiero Es como muy vano Es como Quiero esa agua Quiero ese jugo Quiero esa pelota Pero el amar es diferente O sea cuando La mucha gente me escucha Hablar con mi papá Y me dice te amo Entonces se quedan Como de que Algún mucha gente Se sorprenda Pero para nosotros O el decirle a mi hermana Te amo O el decirle a mi amiga Te amo O el decirle a una amiga Te amo Decirle a mi ex Te amo Es normal No es cierto Así como ella respeta Mis gustos Yo respeto Su expresión De sentimientos Y de decirles ¿Cómo se llama? Es normal Amar todavía a tu ex A ver dice Rosa Alvera dice Yo también te quiero mucho amiga Y tengo muchas ganas De verte Y sabes Que siempre cuentas conmigo Y nadie te va a volver a tocar Que bonita pregunta Ay que bonito Y dice Chuyham ¿Qué le diría La fresa buena onda A Jen Sánchez? ¿Qué le diría? Ay Ahí va lo sentimental Porque crees que te conocemos O que por lo menos Hemos tanto trabajado Como después Platicado contigo Fuera de aire Cambio ¿verdad? Sí cambias bastante A ver explícanos Explícanos un poquito eso Porque ahorita no está Chuy Pero mucha gente Me lo ha dicho Es que si tú conoces A Jen A Jennifer No es la misma Que la fresa O sea todo mundo Piensa que Que Jennifer Fuera de Es desmadrosa Millera Noviera Barrandera Borracha O sea todo Lo peor Lo que ahorita decía Mimi sensual Yo nunca había conocido A alguien tan presa Pero ven el programa Y ven la otra cara De la moneda Y es un desmadre Por ejemplo Pero yo siempre les he dicho Es un personaje Porque ahora que estuve Haciendo los programas Hot No manches Casi me decían Ay te pongo Te doy Y yo pues mandaba A todos a la chinga Y a lo mejor No es su culpa Porque estás aquí Manifestando un personaje Y después afuera Eres otro Pero siempre les he dicho No confundan una cosa Con otra Y yo creo que Que la fresa buena onda Le diría a Jenny Échale más huevos Porque te me duermes Mija Y pendeja no me sirves Pero sí Tiene que ser más Más divertida Así como se ve aquí Debe ser más divertida En su vida personal Chuy sabe que yo soy Una persona Que se encierra En su mundo En su casa Y no sale Por eso mismo A lo mejor Mahoma Hizo estas dinámicas De decir Este Pues ya para que salga ¿No? Aunque sea a cenar Pero vayan dejando Sus estrellitas Ahí abajo chicos Sobre todo porque Bueno Tengo también Bueno no tengo poquito De conocer a la fresa Tengo como unos Dos o tres años Sí he interactuado Muy poco contigo Tengo muy poco Con la fresa Pero sí se me hace Bueno para empezar Una persona muy interesante La parte precisamente Como ella dice Ella sabe y respeta Mucho el personaje Que es estar acá Atrás del micrófono Y una vez que se quita El micrófono Es pues es naturalmente Ya pues ella Que es la fresa La que vemos como Madre de familia Y que de repente Nos podemos encontrar En la calle Que es la La persona que anda La que no reconozco La que no me reconoces Cuando anda en el centro De Ixtapaluca Y es que sí De repente Es Emite ya de repente La otra parte La otra parte De su personalidad Que dices No manches Que esa es la fresa Está muy muy chido eso Aparte también Un poquito El saber que Estás detrás De tres niñas El saber que estás Este al pendiente Mucho de tus hijas Y que incluso Hacerte puesto Tus intereses Y tu salud Con tal de ver Esas tres niñas crecer Y siempre lo haré ¿No? Siempre Ay ya 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 voy a llorar No no es cierto Y también un poquito Pues el eso De decir Bueno vamos a Vamos a Este Porque aparte No solamente es el El que salga la fresa Porque no sale Sino también porque Todos los que hemos Convivido con ella Y los que nos ha tocado Entrevistar Este Bueno Que ser entrevistados Por la fresa Hemos visto que tienes Un talento Muy muy chido Para pasarle tu buena Vibra al otro Ay gracias Y que todas las entrevistas Que hemos visto contigo Y los que hemos estado Aquí contigo Siempre salimos con un sabor De boca A decir No manches Quiero regresar Creo que eso es Por ahí le decía Soy desafortunada En el amor Muy desafortunada Pero soy bendecida Con las amistades A lo mejor llega Alguien A entrevista Como es esto Que jamás ni conocía Y nos hacemos buenos amigos Por ahí no sé Si esté conectado Gepardo me decía Voy a luchar Este domingo Te mando los datos Pero se hace Una unión Una comunión Con la gente Que viene aquí Y nada más Es una entrevista Y dices Bueno ya cada quien Puede jalar Y a veces Eso también me critican Es que tienes muchos amiguitos Perdón Perdón Pero así soy Pero nada más son amiguitos No amiguitos cariños Bueno Vámonos con la siguiente parte Ya sacaron dos papelitos ¿Te suena el nombre de Aarón Trujillo? Aarón Trujillo Ay pues cómo no A ver Se sonrió De más la presa ¿Quién es Aarón Trujillo? Platícame A ver si pueden pasar su foto Por ahí Mandamos un videíto Es que cómo me brillan los ojos Con ese niño Sí se te notó bastante Que algo te pasó Aarón Trujillo Era del mismo grupo De Rafa Ok Del mismo grupo musical De Rafa Yo cuando andaba Con Con Rafa No conocieron Yo organicé Una convivencia Para un grupo Que se llama Fusion Ahora es Evan Martin Cumbialop De aquí De Valle de Chalco Yo era parte De sus grandes amigas Mira a ti si te sale A mí no me sale Pero ve 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 Este ¿El chaparrito? Él es muy chaparrito De hecho Voy a contar Esa historia Yo tenía Pues muchos años No me acuerdo Pero como 30 Me imagino Y la de haber tenido 17 años Amos Inocencia 17 años No sé si esto Pueda salir al aire Porque eso es cárcel Bueno Sus papás Sí saben Así es que no hay bronca Sus papás Dieron el consentimiento Ok Entonces Pues Yo tenía poquito Como dos meses Que había cortado Con Rafa Y Rafa iba Con otra chica Y En ese de que ¿Quién se va? Y yo no sé llegar Yo no sabía Que Aaron vivía A una calle Donde yo vivo O sea Vive en la primera Yo vivo en la segunda Entonces ya Nos quedamos de ver Tomamos el taxi Llegamos Pero ese niño Es Híjoles Un niño Pues al final de cuentas Era un niño ¿Verdad? De 17 años Obvio Que podía ser Que podía estar Maliado en ese entonces Un cariñoso Y así Y yo le dije Que algo le echó A ese bubulubu Porque llegamos A esa convivencia Y Rafa iba Con otra persona Ay perdón Rafa iba con otra persona Y como que De esas de tipo Te quiero dar celos ¿No? Y ¿Qué te dice? Mi mamá ya parece Gru colecciona Minions Antes no te dijo Power Ranger Pero bueno Y entonces Pero no se vio el video ¿Verdad? Me dice Placanía Qué bonito Yo también te amo Y entonces Muchas gracias Al productor Que por fin habló Todos felices Bueno entonces Pues ya Hace cuenta Que me dice No quieres nada De la tienda Porque había un Es aquí en Valle Chalco Y dijimos No Fue y compró Un bubulubu Este Dice El amor de tu vida Anda por ahí Solito Va a llegar Eres una hermosa mujer Y una gran guerrera Acuérdate que Dios Escoge a sus mejores guerreros Para sus batallas Y tú eres una gran guerrera Gracias Rosalbera Te amo Te amo Te amo Preciosa O a la mujer El amor de tu vida Tú vas a estar en la primaria Entonces vas a decir Échale ganas a la primaria Mi niño Las ciencias naturales No son tan difíciles Mi niño Échale ganas Y pues ya Lo conocí Y entonces Él les tapó Un bubulubu Y estábamos así juntos Y hace cuenta que Hay un chavo que se llama Fernando Que también es de aquí De Valle Chalco Y baila muy bien Entonces a mí me encanta bailar Entonces agarraba lo Ni me aventaba a bailar con Fer Y yo decía Ya no muaron Ya no Y él hacía fuerzas Tenía que bailar con Fernando Que le mandó un saludo Este Voy a de esas Desapó su bubulubu Y me hizo así Y yo dije Le voy a morder a su bubulubu No mami Estoy sin serio Pues ya agarré Y le mordí a su bubulubu Y luego le mordí a él Y luego le mordí a yo Y en parte lo hice Pues porque ahí estaba el Rafa ¿No? Pero ya después Sentí ese cariño Y cómo me abrazaba Y así Y pues ya No Yo me tuve que ir Te digo de los héroes Porque ya dejé ese matrimonio Me voy Y después como de dos Tres meses No me acuerdo cuándo Y se me ocurrió entrar Al ciber A mis A mis redes sociales Me encontraron ahí Conectada Y pues ambos coincidimos Que nos estaba pasando algo raro Que nos extrañábamos Nada más de habernos visto una vez Entonces Pues ya de ahí Lo invité a mi casa En En San Vicente Chocolobapón Y ya fue Y el niño me dio un beso Y yo así Pues va Y ya de ahí empezamos a andar No duró mucho la relación Duramos Como siete meses Porque la fresa Tiene un defecto muy grande Es muy celosa Entonces Él es músico Lo empezaron a entrevistar Y él empezó a decir Es que mi ex Es que mi ex Es que mi ex Es que mi ex Y entonces Un niño al final de cuentas El que lo estaba entrevistando Era el tal Fernando Del que te cuento Me dice Pincho de fresa No sientes culero Así me mandaba por mensaje No sientes culero Que este güey Esté hablando de su ex A cada rato Pues a mí Dime ojos bonitos Y ya me la creí ¿Verdad? Entonces Este Pues Que me dice Córtalo güey Córtalo Pero córtalo aquí al aire Y pues no me dijeron dos veces Y en la entrevista Que le digo No pues ya no andábamos Y así Y entonces pues a él En ese comentario Oye güey Tu vieja te está cortando Y así O sea también por mal pedo De Fernando Y pues lo corté En una entrevista al aire Y ya nunca me perdoné De hecho Dice que yo lo corté Pero ya después Le dije que no Que me estaba enojada Que lo había dicho Y él me dijo No Dije tal Y vámonos Y ya él Él me dejó Él me cortó Y ya no pudimos arreglar nada Pero hasta la fecha Lo veo Y es una persona Que cual quiero Admiro y respeto Es un gran amigo Y Ahí fue mi primera entrevista Que hice Él me dijo un día ¿Por qué no me entrevistas? Y pues yo no me dedicaba a esto Entonces yo ya andaba Con otra persona Después De Aarón Y yo le dije Es que Aarón Me invitó a hacer una entrevista Y yo creo que Pues Él como mi pareja Me dijo Pues yo te ayudo Con la producción Y le hice una entrevista Que por cierto No ha pasado el video ¿Verdad? Pero fue en ese video Donde hice Esa entrevista Y Y mi nueva pareja O mi nuevo novio Me ayudó a grabarlo Pero te lo juro Cuando yo estaba sentada Con el ex Y con el novio De aquel lado Se te juntó el ganado Te lo juro Que jamás En la vida me ha pasado eso Yo sentía que me desmayaba O sea Se me bajó la presión Me sentía súper mal Me sentía mareada En ese video Que está por ahí Que lo tiene La producción Que creo que no ha pasado Porque a mí A veces no me aparecen Las cosas más que a mamá O sea Yo me veo Radiante hacia el ex Todavía cuando estaba Mi novio de aquel lado ¿No? O sea No tenía mucho que haber Empezado también Esa relación Pero Aron es un niño Que quiero Y lo he traído A entrevistas Varias veces Espero Pronto traerlo aquí Pero nos respetamos mucho Sus papás me ven Y me saludan Y ahora Pues ya Él ya es casado Y ahora ya saluda A su esposa De vecino Y así y todo Porque ya Eso ya quedó En el pasado Y yo ahora Ya respeto mucho Sus relaciones De ahora ¿Verdad? Y salud por eso Porque la fresa Es de las que dicen Pues ya está Con otra cosa Vámonos Recios Una pregunta Qué miedo ¿Te suena el nombre De Edgar? Edgar Ay cabrón Sí Hasta como que Este sí ¿Quién fue Edgar? Pues Edgar En la misma Convivencia En la misma Convivencia Este De este grupo En ese mismo día En ese mismo día Que conocieron Este Pues conocí a Edgar Porque éramos varios O sea Héramos varios grupos Varios amigos Varios todos Pero pues Ya o sea Yo me acuerdo que Edgar Lo tenía de amigo En Facebook Y ese día se acercó Y me dice Hola Y yo agarré Y estaba la música fuerte Estaban tocando Los grupos en vivo Y yo lo hago así Así de ¿Quién eres? ¿No? Porque Y nada más me hizo así Así todo Llegale Y ahora Y se fue Déjame decirte que Edgar Es una persona Muy seria No la sé de a pedo Por nada ¿No me apareció la foto? Ay mira A mí no me aparece Ay mira Cuando éramos jóvenes Cuando éramos jóvenes Él no se ve tan chaparrito No está tan chaparrito No Pero sí está chaparrito Pero sí está chaparrito No, no Es más alto que yo O sea, sí Pero vi a ira Cuando estaba bien joven Este Ya lo conozco Yo antes de Edgar Tuve una relación Que no lo mencioné Porque el chavo Hasta la fecha me odia Pero bueno Yo cuando sí Alza la mano Quien no odia a la fresa Yo Yo a Edgar Pues ya Te digo En ese día me hizo así Como de Ya después yo andaba Grabando a Aarón Y así Porque pues yo andaba Muy pegada a Aarón Ese día Y ya después Edgar medio me grababa Así Y se reía O sea Edgar Lo que tiene es que Bueno es medio Edgar es bipolar Y si me estás viendo Saludos Porque no llegaste Pero Edgar es bipolar Edgar es No sé Y así lo he dicho Mira ahí está otra foto Le tocó la mejor versión de mí No, no es cierto Imagínate la peor Este Pues ya Edgar Siempre me invitaba a salir Y a la mira Ahora me cancelaba Me invitaba a salir Y me cancelaba No sé si esté viendo Y pueda defenderse Pero Entonces ya no le creía Así como Ay ya Este señor no va a estar jugando Entonces nunca hice Por hacerle caso Entonces un día me dice No pues Ahora sí voy a ir Y yo dije Ay X Ni me voy a arreglar X Y ya me dijo Ya estoy aquí Y ya se apetece Rápido Y ya fuimos Este Ay es que Edgar Edgar ¿Puedo decirlo? Adelante Todos queremos Bueno No yo cuando salí con Edgar La primera vez Me acuerdo que llegó con un ramo Pero no crees que eran rosas Eran claves Entonces yo me quedé así como de En mi vida me dan dos claveles Me quería clavar el mismo día Pero Pero no se le hizo Ay ya por favor Perdón Edgar Y este Salen los mensajes Hasta que quieren Dice ¿Por qué? Es que no tengo Ah ya Ah ok Saludos a Gepardo Saludos a Gepardo Y a Gepardita Que también estudian aquí Hace como un mes Ay adoro Gepardita Este ¿Qué más te estaba diciendo? Sí que te Que te dio unos rosones Digo no No Que fueron unos claveles Me dio claveles Y todavía me dice Bien chistoso ¿No? Me dice Estas no son las flores Que se le dan a una mujer Si quieres me las como O sea bien chistoso Y yo Ay no manches Pues ya me llevo ahí A una placita Que era a Porta Texcoco Y ya salimos Y así Ya cuando Ya me quería ir a mi casa Fuimos al cine Y pues sí La verdad Sí hubo unos besos Muy buenos besos Y ya después Pues ya me quería llevar al hotel Y yo le dije No Pues hijo Pues quien te pegó Y yo vi Era encabronada Y le dije No 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 Y hasta que no Me llevó a mi casa Yo ya me quería bajar En putiza Y le dije Mira te gastaste Acatando 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 Nos toca Dividerlo entre dos Y yo le quería pagar Lo que había gastado Porque dije Pues si por una pinche salidita Quiere ir a cochar Pues no O sea está loco Mira alguien te dice Te odio Te odio por qué Y di nombres Comprometiste a decir La verdad Fresita Claudia López Te odio por qué Fresca No nos dejes con la duda Te odio por qué Fresca No nos dejes con la duda ¿A quién? ¿A quién odio? ¿A quién odio? Es que no dije nada ¿A alguien así? No A alguien Bueno tú dijiste que El otro te odiaba Ah Es que hace cuenta Que yo tenía esa relación Y yo siento que Él es el hombre Que más me ha querido De todas mis relaciones Él Yo no Entonces ¿Por qué pasa eso? Que siempre uno Se enamora más que el otro Porque siento que a veces No sé Pues no hay química ¿No? O sea No 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 Pero incluso aunque Tengas química Y aunque tengas Una Una Pues una relación Ya de años Y estable y todo Siempre hay alguien Que quiere más que el otro Pues no sé Mira yo te voy a decir Él era Él era una persona soltera Entonces Cuando hablábamos Cuando hablábamos No si todos son Solteros Todos los que he mencionado Eran solteros Hasta ahorita Hasta ahorita Hijo dos casados Ah Ale Nada más Y Rafa pues ya estaba separado Entonces este ¿Y si estaba? Ah bueno Él era soltero Pero cuando hablábamos Y yo veía que La voz de su mamá Me colgaba Hace cuenta que yo era El peor pecado de su vida Y a lo mejor sí ¿No? Pues una señora con niñas Y él era soltero Era un año más chiquito que yo Entonces ya empezábamos La relación fría 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 Nos dejamos Y fue cuando Nos enojamos Nos dejamos Entonces medio Nos hablábamos Así nos mensajeábamos Y yo le dije un día Es que me invitó un amigo A salir al cine Era a Hesgarnos Pues ve ¿Estamos en corte? ¿O no estamos? Ay es que ve No nos sale lo mismo No nos sale lo mismo O estamos en corte No no te preocupes Incluso también Claudia Te dice El ex que no mencionaste Pues es él Se llama Manuel Este Es que ya no sé Si estamos en corte Si estamos en vivo Ok Este es este Es que me pongo nerviosa Entonces ya le dije un día Voy a salir con un amigo al cine Y me dijo Pues bien Así como Me vale Pues ve Y de ahí Pues ya empecé a salir con Edgar Entonces cuando yo salí con Edgar Desde la primera vez Sentí Ese cliché Esa Esa química Y yo pues ya De ahí ya no quise Volverlo a ver Y ya después Yo seguí viendo a Edgar Creo que una vez a la semana Dos Algo así Y ya Pues ya empezamos a andar Entonces ya Pues yo ya había terminado Esa relación Y pues él según dijo Que no Que yo le había Puesto yo el cuerno Con Edgar Porque Este Pues fue muy rápido Pero yo le había dicho a Edgar Es que yo tiene como Una semana 15 días Algo así No me acuerdo Este De que corté mi relación Y me dijo que no le importaba Y pues ya Empecé a andar con Edgar Y ya Edgar pues Es la relación Con la que más he durado Hablando Después del papá de mis hijas Saludos Santiago Moreno Ya me empezó a dar miedo Dice Hola ya llegaron las preguntas Hola salvaje Hola precioso Te mando un beso Eres un grosero Pero ya te diré por privado Porque No sé quién está poniendo ahí Me encantas Muchos me encantas Gracias Ha de ser seguramente Santiago Ahí dejen sus preguntas Ahí abajo Y pues con Edgar He sido de las relaciones Bueno la relación Con la que más he durado Casi No me acuerdo Si fueron Cuatro años y medio O tres años y medio Pero sí Creo que sí Fueron Como cuatro años Y este Empecé a ser las personas Que no te la hacen De emoción Por nada Qué chido Es la persona Es la persona que te da Tu espacio Yo soy tóxica Le hice dos veces Dos panchos Mega panchos Mega Mega de esa Que te bajas del carro Y le dices Yo ya me voy Y este Chicas ¿Por qué hacen eso El bajarse del carro? Era de madrugada Y yo vi que se adelanto Y dije Pues ya se va Yo estaba Ese día estaba yo Tomando Con dos amigos A él no le gusta Que tomara Bueno esa fue Una de las dos Y entonces yo vi Que se arranca su carro Y se va Entonces yo sigo Caminándose ya Entonces yo cuando veo Que viene el carro Un poquita sobre mí O sea dije Me va a atropellar O sea se frenó A escasos metros Y dije O sea Era la primera vez Creo que yo había visto A Edgar enojado Y la única creo Y entonces Me dice Súbete Y yo ya no hay nada más Le dije Sí, sí, sí Ya me voy a subir Porque Edgar es una persona De suma paz Exageradamente Y me subí Y entonces Iba manejando como loco Y entonces yo agarré Y no sé si de verdad Se descompongan los carros O me choré Pero yo lo único que hice Fue a quitar la llave O sea estaba el carro andando Y yo quité la llave Y se fue apagando Poco a poco Y me dijo No, se va a descontroler Entonces yo metí Mi dedito en el arito De las llaves Y entonces él me lo jalaba Y a mí me lastimaba el dedo Ya está Que veo que ya Le dije Ya, ya Me está lastimando Solamente así Le eché ese pancho Y uno Que él se puso enojado Y otro Que yo le hice un pancho Por una tipa Más corriente Que la luz Que está aquí Tomala Pero ese día Yo le hice Un show En un antrito Que se llama por aquí Adela Adelitas Aquí en Valle Chalco Y ese día Me dijo Yo ya me voy Y le dije Pues vete Y estaba con varios amigos Que le mando saludos A todos mis amigos A Zuka A Mika A Eva Estaba mucha gente De aquí Del medio Entre ellos Andaba el tóxico Por ahí también Porque cumpleaños De uno de los músicos De aquí de Valle Chalco Cuando estaba Hasta la madre De músicos invitados Entonces yo dije Pues que se vaya Y este Pues ya Se fue Según Y Agara Me dice Un amigo Que es músico De aquí Me dice Pues vamos a bailar Y me dice Mi amiga Sin pedos Pues te quedas en mi casa Yo dije Pues vamos a bailar Estaba bailando con él Cuando me dicen Güey Ahí viene El producer Ah Ya dije su nombre ¿Verdad? Es que ya dijeron los nombres Ah el otro No puedes decir el nombre Por favor Del que sigue Por favor Porque ya se por donde vas Pero es que Se le tapaba una carita Por lo mismo Que no podemos decir el nombre No Digamos el tóxico Sí, sí, sí Y entonces pues ya Este Cuando se fue Este Pues ya me dio La vinerga Y ya entre su enojo Pues no No me dejó Y ya le dije Pues llamámanos Enfrente de todos Y él me dijo Es que me gritaste Enfrente de toda la gente Pero es un ser de amor De paz Pero lo malo de él Es que es así Bipolar Ya lo había dicho Como que ya se siente Que tienes a la persona segura Y no es tan amoroso Es amoroso en persona Pero de lejitos Hace cuenta que no tienes novio O sea Puede pasar una semana Y él le producía Mis programas antes Y no te mandaban un mensaje Hasta que Tenías un programa Y lo veías Y ya Y luego no cumplía Platícanos eso No cumplía No es cierto No producía Yo le dije Que lo iba a decir Creo que como pareja Lo hacíamos una vez cada cuatro meses Una vez cada no sé cuándo No, imagínate Yo lo veía Cada semana Y pues no pasaba nada Entonces la fresa En ese aspecto Cuando tiene pareja Así es como de Güey Atiéndeme Chicos Y entonces Empecé Todos los que han querido Ser crush de la fresa Y pretendientes Ya saben a lo que se atienen Le tienen que echar Tienen que echarle ganas Tienen que soportar berrinches Celos Toxicidades Pero soy un amor Soy la persona Más amorosa del mundo Eso dicen todas las tóxicas Soy la persona más amorosa del mundo Y todos lo pueden decir Y si no Ponganme mensaje Hay abajo Que no es cierto Soy bien Este ¿Cómo les puedo decir? Soy esa persona Que si está novio ahí Le ponen las piernas encima Está ahí Yo siempre he dicho No me falta ronronear Porque sí soy bien amorosa Pero Sí descuidas Descuidas Este A tu pareja Y pues llega otro Y te da la vuelta Yo empecé En un jueguito Que se llama Relajo VIP Que todavía está ahí En el grupo de Facebook Entonces éramos un grupo de amigos Y yo empecé a cotorear Con la siguiente pareja Que llegó a mi vida De hola mi amor Hola chico Y así Y así Y entonces Hola mi amor Y así Y entonces yo empecé a sentir cosas Por esa persona Un día fuimos a comer Edgar lo sabe Porque no éramos nada Ni pasó nada ese día Me invito a comer Me invito a comer La persona siguiente Que llegó a mi vida Y este Santiago Moreno Era un músico Entonces salí Con el amigo Se me llamó mi amor Para esto Ya después el señor Se casó Y todavía me invitó A su boda Y yo dije No, no, no No puedo ir a tu boda Porque ya sentía Cositas así bien feas Dije no Y pues Edgar Fue a grabar su boda Lo contrataron Para ir a grabar su boda Y no me quiso llevar Le dije Voy a irme Dijo no Porque yo voy a estar ahí Grabando Y te voy a estar ahí Bailando con todos Luego les digo Como le dice A toda la gente A todo el gremio Y pues ya empecé A sentir cosas Por la siguiente persona Que lleva a mi vida Entonces yo Decidí terminar La relación con Edgar Porque prefiero Dejar una relación A ponerle el corno a alguien O sea no soy De estarle Viendo la cara a nadie Hasta eso soy buena chica Entonces la presa No es poliamorosa No, no No, prefiero terminar Una relación Y empezar otra Perfecto Ay que fea soy Creo que hasta esta parte Ya comprendieron chicos La presa es tóxica Es muy celosa Pero es muy amorosa Pero es berrinchuda Pero híjole Es Es como que ir bien preparados Cuando la presa dice un sí Ahora entienden Por qué estoy sola Ah, no sé Sale, vámonos Con la siguiente Pregunta de la cara Oye, pero todas No han salido amarillitas Ay, ruja Dice ¿Cuál ha sido Tu ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu Invitado más sexy? Mi invitado más sexy Hacia allá mirar Ay, lo puedo decir Sí Pero es casado No importa Nada más estamos viendo Cuál es el más sexy El hecho de estar a dieta No significa que no puedas Ver el menú Lo voy a decir Desde que llegó A la otra radio Yo lo vi Traía cubrebocas Y solo vi sus ojos Y dije No mames O sea No mames Aro Se volteó Se puso la máscara Es un luchador Y lo vi Y dije Ay, no mames Saludos a Príncipe Nesa Le mando un beso Ay, Príncipe Nesa Príncipe Nesa Te mando un beso Ok Vámonos con la siguiente Pero con todo respeto Vámonos con la siguiente pregunta Entonces Príncipe Nesa Ya te conocen sin máscara Y que estás carita La otra roja, mira Dice ¿Cuál es el productor Más guapo Con el que has trabajado? Más guapo Pues es que nada más He trabajado Ah, con Saigo Pues no Pues Saigo Ah, no es cierto No me la van a creer Luego se da El ingeniero Saigo Obvio No me la van a Hasta Mi productor A partir de ahorita Estoy vetado de la bonachona Voy a decir que Alexis Ah Alexis Pues hoy ya nada más Dijimos guapo Ahí está Ah, sale, sale Otra, otra Date, date Alexis Eres guapísimo Ya salió otra amarillita Dice ¿Cuál es tu película favorita? La de Go La sombra del amor ¿Por qué? Me encanta Bueno, yo la veía Para la gente que no sepa A mí me creó mi abuelita Y mi abuelita Se veía reflejada En esa película Porque decía que así Ella sentía que estaba Su hijo Y que la iba a visitar Entonces Cuando yo me casé Que ha sido la única vez Que me he casado Y espero que sea la última No, 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 espero que sea la última Este Fue esa la canción Que pusimos Entonces esa canción Me gusta Ya Qué bueno que me han hecho preguntas Ahí en su casita Mira que ya estaba amenazada Por Santiago Moreno Pero no ha hecho nada No han salido ni un azul Dice ¿Qué hace feliz a la fresa? Y otra vez ya les dije, ¿no? Dije mis hijas Sí Otra Mis hijas Los apapachos Soy muy de que me apapachen A un azul Dice ¿Se puede decir que el semen Es pulque de señor Que sabe a chavos? ¿Es pulque de señor Que sabe a chavos? Platícanos, Bresa Ay, no mames No, no, sí De hecho sí Sí, 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 verdad Si no, ¿cómo sabes A qué sabe el pulque del señor? ¿Se puede decir que el semen Es pulque de señor Que sabe a chavos? Este, no he probado muchos ¿Muchos chavos o muchos? Muchos Chavos Pero guácala No, no me gusta No, para nada No, no, no No, no, no Cuando le he llegado a hacer Ay, Diosito Mamá, si estás viendo Hasta cambiarle Cuando le he llegado a hacer Le digo, no, no Antes de que termines Por favor Te quitas O te vomito Ok Y hasta entonces la fresa Entonces no No, no, no O sea, ese es un coitus Oral interruptus Sí, sí, sí No, no me gusta Sí, soy muy fresa Perdón No, está bien Ya a mí Minos había dicho Hace ratito que Eres bastante Bastante fresa Yo creo que antes de que Nos vayamos con los Últimos dos nombres Que tengo Vamos a una dinámica Vamos a Vamos a refrescar esto Un poquito más Porque aparte también Tengo una llamada pendiente Con Por ahí No te preocupes Tum, 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 tum ¿Qué onda? Vamos a jugar algo, fresa Vamos a jugar Ay, Dios mío Vamos a jugar Digo vamos Porque yo también Voy a intentar contigo Va, va, va Tengo aquí tres papelitos Este El rojo Va a ser hot Este Va a ser tristeza Chin, chin, chin Y este Va a ser Y le atiné Celosa Sí soy Tengo de este lado Bueno, es que ustedes no lo pueden ver Pero lo voy a alzar aquí de este lado Porque ya lo vamos a empezar a ocupar Tengo de este lado Una pequeña caja de Pandora Con ocho objetos diferentes Esos ocho objetos Tú vas a sacar dos Primero vas a elegir una tarjetita Y después Vas a sacar dos objetos Que hay aquí dentro de la caja Sin ver Y con esos dos objetos ¿No están vivos? No, no, ninguno está vivo Y con esos dos objetos Vamos a interactuar Uno de los papeles De los que hayas elegido Ya sea hot Ya sea tristeza O ya sea celosa Vamos a ver Qué tan buena es la fresa Improvisando Y qué tanto De eso que improvisa la fresa Es realmente cierto ¿Cuál eliges, fresa? El azul Que es mi color favorito Azul Es tristeza Triste, dice Hacer tristeza Vamos a ver, fresa Elige Ay, Dios mío ¿Neta no viene nada vivo? No, no viene nada vivo Te lo juro ¿Neta no viene nada vivo? No viene nada vivo Hay algo peludo Ay, no mames Ay, güey, ¿qué es esto? Ok Y saca el segundo objeto A su pinche madre No puedo comer picante Les digo Ay, una vela Sale Tienes 30 segundos La puedo prender así Tienes 30 segundos Tenemos 30 segundos Para hacer una escena Triste Con una salsa botanera Y una Y una veladora A San Judas Tadeo Bueno, qué bueno Que no soy devota Pero no los que No, por favor No quiero mencionar Señorita Me van a mentar madre Si digo algo De San Judas Tadeo No, 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 no No, no, hace poquito Hace poquito fue No, 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 bueno Está bien Con la misa Y entonces No sé si el productor Nos va a poner ahí Cronómetro O que por lo menos Nos diga Cuándo comenzar Y cuándo terminar Por favor producción ¿Ya estás lista Fresa? Este sí Este creo que sí Ok, ya estamos en 3 2 1 Ya, por favor Es un milagro No manches ¿A qué le rezas Fresita? Pues aquí a San Judas Mira que yo no soy Devota de San Judas Pero quiero creer en él Ay, Fresita Pues es que también Le rezas a San Juditas Y nada más Tiene que ser a San Antonio Ah, pues me hubieras dicho Ya gasté en la veladora ¿Y para qué quiere La salsa, Fresita? Pues es que no encontré Otra cosa que tomar Y pues dije Pues ya Algo que me mate Pues el picante Ahorita lo puedo comer picante ¿Pero por quién andas Fresa, Fresita? Porque me ando chillón Tiempo Ok Dice que en cierta Es música triste En cierta música triste Que mamá Ya vieron que la fresa Creo que no es tan buena Poniéndose Triste con una veladora Y una salsa botanera Ay, Dios mío Sale, vámonos Con el siguiente papelito, Fresa Nos queda el rojo Y el verde ¿Cuál quieres? Ay, no Ya el rojo El rojo Acuérdense que el rojo es hot La fresa se va a poner hot Con dos objetos Que hay dentro Ay, su puta madre En la caja de pan ¿A qué, Fresa? Es que si había algo peludo Sí, hay algo peludo Ay, no mames No es nada vivo Bueno, ya lo vi No, ya está muerto Ya lo matamos Ok Ya pensé Ah, todavía no era el chico Y el siguiente objeto es ¿Qué es esto? Una mascarilla Una mascarilla Y menos mal que no es de chavos Perdón, tú dijiste el nuevo hot Pero es de pulque de señor En cuanto productor nos diga Tres, dos, uno Ay, dice mi mi sensual Que esto es muy bueno Para acariciarse Y para acariciar también ¿Y qué tanto nos podemos acariciar con eso? Mira, imagínate esta pasada Por tus testigos No, ya, ya, ya ¿Cuáles testigos de Jehová? Por los testigos de Jehová A ver si ya dejan de venir A tocar mi puerta Y esta mascarilla no es tan buena Como la de los chavos Dicen ¿No? No, no, no Yo Conozco un amigo que Hace buenas mascarillas Ah, presenta Porque ya me hace falta Salí muy mal Y aparte porque me encantan los tríos A ver Todos están en casita ¿Vieron a la fresa muy hot Con una mascarilla Y una brocha? Es que yo me imaginaba ahí No, 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 ya Lo más hot Que se pudo poner la fresa Con una mascarilla Y una brocha Perdón Es tanto tiempo de abstinencia Perfecto Vamos a ver a la fresa En su estado natural Porque solamente nos queda El papelito verde Y el papelito verde es Celosa Tóxica Sale Vamos a ver A ver ¿Cuáles son los dos objetos Que va a sacar la fresa De este lado? Ay, condones Ah, me acordé de algo Espera, espera Ahorita no me va a causar trabajo ¿De qué te acordás? A ver Si la estás viendo Si la estás viendo Ahorita voy a hacer tu escena Y un plaza Ok Sale Y en cuanto a producción Nos diga En 3, 2, 1 Inicia O sea No manches ¿Ya viste cuántos pinches Condones hay aquí? 1, 2, 3, 4 Ah, pero tú sabes que no duró tanto No, no Estoy diciendo que duras Pero no mames La última vez que yo vine Había 20 ¿Y por qué ya nada más hay ocho? No, pues es que Es que se los pidieron al niño Pa' la escuela No, mis huevos Que se los pidieron al niño Pa' la escuela Mi amor No, no, no Si segura nada más Te metes conmigo No, no, no No me la quieras ¿Tú crees que yo te doy algo así? Ay, obvio Oye, yo sea No, mi amor Tú sabes que eres diferente No, a mí no me salgas con tus chingaderas Es más, yo ya me voy Ay, pues mira Tú piensa lo que quieres Yo tengo la conciencia tranquila Si me estás viendo Sabes quién es Y eso que no ocupó el plátano Y el plátano Te lo quedaba de ver El plátano Métetelo Porque no te la creí ¿Le aplicaste el ¿Cómo se llama? La prueba de los chococrispis Yo se los contaba así No, no, no ¿No sabes cuál es la prueba de los chococrispis? ¿Cuál es la prueba de los chococrispis? O sea que cuando llega Se lo pone su un plátano chococrispis Y si le quedan pegados Lo usó ¡Qué asco! ¡Qué asco! Chicos Hay dos objetos más en la caja ¿Les gustaría que la fresa Hiciera una última escena? Déjenos saberlos Porque todavía hay dos objetos más en la caja de Pandora ¿Ves? Lo celosa me sale Entonces Y te sale bastante bien O sea Yo por eso les dije Vamos a ver a la fresa en su estado natural Que es lo celosa Es que luego luego se me vino a la mente Perdón Ni trabajo me costó Sí, ya nos dimos cuenta Sale Vámonos con la siguiente parte Porque Ya nada más estamos esperando Mira Mabel no ha dicho nada También la llamada Qué chido ¿Quién estará? La llamada de la noche Parenos por supuesto Mira, vamos a hacer algo Vamos, vamos ¿Quieres sacar los últimos dos papelitos? ¿O quieres la última llamada? Este Vámonos con los papelitos Vámonos con los papelitos Con los papelitos porque El último momento va a ser Estilo Jordi Rosado Entonces vámonos con los últimos dos papelitos Ahora yo voy a llorar Ahora sí Aquí tengo mi caja de Kleenex Que me trajo el El producer ¿Para qué? Este no Hay dos Últimos dos Bueno, ya saqué dos Ay, pero dos a dos amarillos No, no, uno Bueno, a ver este Este amarillo dice ¿Cuál es el recuerdo más feliz que tienes? Yo creo que el recuerdo más feliz que tengo ha sido cada vez que tengo una de mis hijas El nacimiento de cada una de mis hijas para mí ha sido maravilloso En tenerlas cuando las conoces así Para los que no te conocen ¿Cuántas hijas tienes? Tengo tres hijas ¿Cómo se llaman? Tengo una niña de 22 años Que se llama Carla Mabel Una de 16 Que se llama Pritchett Ailin Y la de 14 Que es Sharon Anaí Entonces a las cuales les mando un beso Y ellas saben que son mi vida Entonces eso es lo más feliz que me ha pasado Si tuvieras que describir a cada una con una palabra ¿Con qué las describieras? Por ejemplo, Mabel Mabel Leal Bueno, sigue Bridget Tímida Y a Sharon Desmadrosa O sea, siempre hay una en tu familia Si tú crees que cada una de ellas te tuviera que describir con una palabra ¿Con qué palabra crees que te describiría cada una de ellas? Si la tuviera que describir No, si ellas te tuvieran que describir a ti ¿Tú con qué palabra piensas que ellas te describirían? Mabel Tóxica me va a decir Tóxica Este No, de Bridget es que Bridget es muy Muy retraída a lo mejor No lo sé De ellas no sé qué pensaría Y de Sharon diría Enojona Que su mamá es enojona Y de Bridget a lo mejor No sé A lo mejor ella diría Que su mamá es un amor A lo mejor Y es que ya me tocaba pensar en una positiva Distintas opiniones en la casa Pero mira, dice Santiago Moreno Ahí andabas de tentona ¿Dónde está? No le temas Dice Pero dice Mabel Sánchez Inserta música triste ¿Qué más andaba a decir? Acá también nos dice Pero lean sus mensajes Pero es que no me salen Es que no nos han llegado todos los mensajes No me salen los mensajes Como que hoy Marzuquen Bernanda tan chido Hasta esos todos se han portado chidos No, no, no Sale Nos falta un último papelito Adelante Que no sea amarillo ¿Qué dice aquí? Un gusto verlos en la radio No, pues es que ya, ¿no? Sí No Es que si ustedes tienen mensajes que no han leído Vuelvan a nos los a mandar Nomás, vuélvan a nos los a mandar Porque no sé por qué Pusieron uno en spam Dos, tres Ya nos los acotaron Pero ya no los vimos ¿Qué iba a hacer? Se me fue el avión ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Sale El último papelito Que tenemos para ti Dice privados Pero ¿dónde los leemos en privados? No lo sé ¿Dónde están Mabel? ¿Dónde Mabel? Ah, es rojo Es rojo Dice Cena rosas y chocolates O donde caiga el calor No, cena rosas y chocolates Cena rosas y chocolates Además de todo preparadito Todo este Me encanta el amor y romanticismo Ya les platicaré de alguien De la única persona que va a tocar así ¿Quién? El tóxico Pues estamos con el tóxico Sale Platícanos rápidamente del tóxico Porque nos queda también El tóxico Ay, si me estás viendo Te amo Aunque nos mentemos la madre cada rata No, no es cierto El tóxico Dejame la avisamos Para que no llore Vamos a decirle que ya voy a hablar de él Si, ya voy a hablar de ti El tóxico Al tóxico Pues te digo Lo conozco por redes sociales Me manda solicitud Me manda solicitud Pues este Así Y no me mandaba ningún mensaje Y yo le dije ¿Para qué me mandas solicitud? Si no me vas a escribir No me vas a saludar De ahí empezamos como a catartarnos Ahí está el tóxico No le podemos Le pixeleamos su carita Porque él ya estaba ahorita En una situación diferente Entonces le queremos evitar problemas Este Y el tóxico Bueno Así lo conocí Te digo Yo dejé la otra relación Porque me fui encariñando Con esta persona Lo voy a declarar Y Pues ya lo dije ¿Verdad? Cuando yo lo conocí Él era soltero Después se casó Y Pues así Empecé una relación con él Recién casado Y pues que vergüenza No, no es cierto Es el hombre Esa foto que pusieron con censura Todo el mundo la conoce Dice Chuy Ham Hicimos lo que pudimos Ahí está en mi Facebook Esa foto El tóxico Bueno Nos empezamos a tratar Nos fuimos a comer La primera vez como amigos No pasó nada Bueno Dijimos que era sin censura Un día una amiga Hace una fiesta Él y yo Pues ya Ya este Pues ya Había ese click Nos pusimos una peda Una peda Pero peda Cañona Y pues perdí ese día Con el tóxico En la casa de mi amiga Pero mi amiga me lo puso todo así Me agarró Y aventó los preservativos Así en la mesa Dijo Ahora le hice No te la hechas Eres no sé qué Y yo me voy a ir por una botella Y me voy a tardar Y pues ya Pasó Y yo dije No lo voy a volver a ver Pues ya Es como el típico Que ya consiguió lo que quería Dije Jamás lo voy a volver a ver Yo tenía Un poquito Que había terminado Mi relación con el producer Y yo me sentía Como no tienes idea A otro día Me sentía súper mal Yo nunca tomo Para decirles Nunca vivo Ese día me sentía Con una cruda Moral Este Bien cañona Yo tenía ganas De ir a correr A la casa del producer Y decirle Perdóname Cuando yo fui la que terminó Con esa relación Y decirle Perdóname Porque yo No sé Todavía me sentía Como que había ese Como que había pasado Muy poco tiempo Y todavía había algo Pues ya No lo hice Obvio Ya llegué a mi casa Según él Había quedado de pasar por mí De marca Y no me contestó Y dije No man La cajete La super mega cajetien Y este ya No lo voy a volver a ver Ya después en la noche Ya me contó Que había pasado Que había tenido unos problemitas Que había habido por mí Y ya Dije bueno Ya después me habló Que saliéramos Y Es que no me acuerdo Cómo fue Pero sí Sí me dijo Que se quería ser su novia Porque hasta eso Es un señor El señor Más Maravilloso Del mundo Ha sido Mi pareja más tóxica Sí Sí ha sido La pareja más tóxica Que he tenido Pero es el señor Más detallista Del mundo O sea De esos señores Que te llevan Tus arreglos florales No minis Unos arreglotes florales Que llegaban a mi casa Enormes Así que Creo que ni los aguantaba Y ahí los tenía que meter A mi casa El señor Que te decía Arregla tus cosas Arregla para tres días Y vamos a ir a un balneario Yo me acuerdo Que un día me dijo Vamos a ir a un balneario Y llegamos a la central Y pues yo Me veo que él se levanta Se para Y pues va a pedir los boletos Este Y yo digo Que dicen pasajeros Con no sé qué Favor de abordar X letra Con destino a Acapulco Y yo veo que él me dice Vámonos Y dije No Pero dijeron Acapulco Y pues vamos a ir a Acapulco Ok Y pues es Ha sido la relación más tóxica Porque los dos Nos helábamos cañón Yo no dejaba A lo mejor De tener Ciertas veces Ciertas veces Comunicación Con Con mi ex Que era el producer Antes que él Pero Jamás para algo malo ¿No? Siempre Como yo lo dije El producer es una persona Respetuosa Si tú le dices No Es no Y también él es no No Porque también no crean Que él está ahí sobres Yo puedo trabajar con él Este Y no pasa nada ¿No? Pero sí El tóxico es El hombre más maravilloso Yo me acuerdo que Él tenía comunicación Con una amiga Pero sí era de muchos detalles Y llevarme con su familia Y cada ocho días Que vamos al cine Que vamos a No sé No sé A muchos lugares ¿A dónde quieres ir? Él me decía ¿A dónde quieres ir? Él nunca me dijo No tengo dinero No te voy a poder sacar Él cada ocho días era Yo me quedaba Yo me quedaba con él Viernes, sábado, domingo Hasta lunes Y era desayuna Con mi cena en la calle O sea Él me decía ¿Y sabes qué? Pues hoy vamos a Comer súper rascuacho En este lugar O sea Él me ha dicho No, tú eres una de las personas Que la puedo llevar Al mejor lugar O a los taquitos de la esquina Y nunca se me ha puesto Mamona a decirme Ay no Yo no como eso O sea Me daba unas divertidas con él Porque a veces Éramos tan niños Jugábamos a las luchas Jugábamos en otros lugares Era de irnos a nadar De irnos a los museos Yo llegaba a quedarme con él Y en el lugar Y en el lugar donde nos quedábamos Veías así Yo me acuerdo que una vez Nos enojamos No me acuerdo por qué Pero yo ya me iba O sea Yo ya dije Ya llévame Ah, creo que fue por el de los condones Creo que era cierto Ese fue otro Ah, ya dije ¿Quién fue? Este Pero yo me acuerdo Que tú llegabas Y él es De Con pétalos de rosa De todo el cuarto Con pétalos de rosa Y en la cama Tu baby doll Ok Así Velitas Eh Nada más que lo que nosotros teníamos Es como que Si tú me haces una Yo te hago dos Si tú me haces dos Yo te hago tres Si tú me haces tres Yo te hago veinte Y era una cuestión De nunca De nunca terminar Y yo me acuerdo Cuando cumplimos un año de relación Pues él tenía Comunicación con una amiga Y me dijo Pues como que sería bueno regalarle A mí siempre me encantaría O me hubiera encantado Que alguno de mis Parejas me hubiera llevado mariachi Entonces ella le dijo Pues llévale mariachi Pues yo no sé De dónde le salió la idea De un anillo de compromiso De un anillo de compromiso Sabíamos que pues Esta relación no tenía futuro Por la situación en la que él estaba Yo ya estaba sola Pero un día Y llegamos a un hotel Era nuestro día de aniversario Pasamos a cenar No me acuerdo Si ese día fue Cuando fuimos a los caballos Y no sé qué tanto Pero llegamos al hotel Y me dice Espérame Y yo me quedé Ahí abajo En la camioneta Y yo vi que él bajó Una bolsa negra Y dije Pues no sé Y él se subió Ya sabes Que si te subes Y ya cuando subí Cuando yo por fin bajó Todo con petalos de rosa De hecho ya no tengo esas fotos Pero ojalá las hubiera tenido Con velas Y decía Te amo Jenny Y pues ahí Encimita Ahí del tocadorcito No sé cómo llamarle Estaba el anillo de compromiso O sea Y él me dijo Si supieras Cuánto tiempo Me costó Encontrar tu anillo de compromiso Porque yo tengo unos dedos Súper chiquitos Número 5 Y el número normal En personas Es del 6 para arriba Entonces Todo ese tipo de detalles Que ha tenido conmigo Y no nada más esos Yo he sido muy criticada Y lo voy a decir abiertamente Y a ver si no se me sale Lo chillona Porque ya se me va a salir Lo sentimental Por tu culpa tóxico He sido muy criticada Porque hay uno de mis ex Que me dice Tú eres la mujer perfecta Si no tuvieras esa piedra En tu camino Así me lo ha dicho Y el día que quites Esa piedra en el camino A lo mejor Tú y yo vamos a estar Felices Y yo Oh no pues guau Pero Siempre me dice No Tú eres la mujer perfecta Si no tuvieras esa piedra En el camino Pues déjame decirle Que para mí Para mí No es una piedra He tenido problemas Con mis últimas Pues con mi última relación He tenido problemas Pues sí Bueno no problemas Porque ya él ya había sido Pero sí me dijeron así Si no fuera por esa piedra En el camino Sería la mujer perfecta Pero yo te puedo decir Que él es el único De mis parejas El único El único Así lo puedo decir Y me puedo llenar De orgullo De decir Que cuando yo he estado En las peores situaciones Él está para mí Si yo ahorita la digo Y me siento mal Te juro Que no la pensaba Dos veces Para correr Y ayudarme Este Ay yo voy a llorar Por culpa Tóxico Ah Este Ahora que estuve En esa Ven les dije que iba a llorar Un ventilador por favor En exclusiva Ahora que estuve en el hospital Él fue el único Que preguntó ¿Cómo le hago para ir? Yo quiero estar ahí con ella Pues no se podía Porque solo era La familia directa Que fue el papá De mis hijas Mi mamá Solo fue una vez Y Pues él pensaba Que se borrando A los folis Podía entrar Pero él estaba Muy al pendiente Y siempre le decía A Mabel ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y yo la quiero ir a ver Yo la quiero ir a ver Y te lo juro Que nos peleamos ¿No? Nos peleamos seguido Este Ha sido El único De mis ex Con los que hemos Platicado de regresar Y ya hemos dicho Como dos veces Que ya somos novios Que regresamos Por mensajes Y Y la Freddy está Deje pinche tóxica Porque le digo ¿Y dónde estás? ¿Y por qué estás? ¿Y por qué estás? ¿Y por qué estás conectado A estas pinches horas? Podemos ser los mejores amigos Y Él ha pasado por situaciones Muy cañunas En su vida Y yo he estado Ahí para él ¿No? Y yo he pasado Cuestiones muy fuertes Y él ha estado ahí Para mí Por ejemplo Hoy me dijo ¿No? Cuando vayas a ver Chalco pasa Y yo te voy a comprar Algo que necesitas X No lo voy a decir Que es ¿No? Pero bueno Para que tu alimentación Siga bien X, Y, Y, Z Pero siempre está ahí Siempre está al pie del cañón A lo mejor Nos hemos dicho Cosas fuertes Nos hemos peleado Por cuestiones muy fuertes También Pero es el único Que siempre está ahí Para extenderme las manos Y he sido muy criticada He sido muy, muy criticada Hasta por mi última pareja Porque yo me acuerdo Bueno, ahorita que les platiqué De mi última pareja Un día yo me peleé Con mi última pareja Y me dijo Pues vete Pues vete Así O sea Yo estaba hasta Xochimilco Y a mí A mí lo único Que se me hizo fácil Fue marcarle Marcarle al tóxico Pero yo creo que Solo una vez Y se colgó Y al otro día me dijo Que si estaba bien Que si necesitaba algo Y es que cuando necesites algo Yo voy O sea Él es incondicional conmigo Es este No sé Es Ahora ya nos dimos cuenta De que No podemos estar juntos A lo mejor sí A lo mejor no Porque No ponemos de nuestra parte ¿No? O sea Sabemos que De qué pie cogeamos Porque desgraciadamente Después de hacer Una relación Nos volvimos los mejores amigos O sea Yo sé Qué hace Con quién sale Quién le tira la onda Quién no Qué siente Qué no siente Me ha regañado Porque Pues la última relación Fue la que me afectó demasiado Me ha regañado Me ha dicho Hiciste cosas por él Que jamás has hecho Por otro de tus ex Este Y pues bueno Para mí es alguien muy especial Alguien con el que En todos los aspectos En todos los aspectos Hablando He sido la pareja Con la que más he congeniado Este Y pues ahora Pues ya Peleamos Hoy en la mañana Le dije Qué chingada madre Desconectó Tan pinche tarde Me dijo Ya bájale de huevos Ya bájale de huevos Cabrón Una pinche tóxica Tóxica Final de cuentas Pero él sabe Que lo quiero Que lo adoro Y que siempre que me necesite Voy a estar para ahí Sabemos que ya no podemos Estar juntos Como que queremos Pero ya no estamos Como que yo siento Que él va a regresar A buscar a su ex Y él siente Que yo voy a regresar Con mi último ex Pero así nos duramos Así nos creemos Y no me importa Lo que piense el mundo entero Y que digan que es una piedra En mi camino Para mí ha sido De las mejores cosas Que me ha pasado Él sabe que Él es el consencido De mi papá Cuando siempre que voy Con mis papás Mis papás Me mandan Mis papás Le dicen el buchón Este Pero saben que es De las personas Que más me ha apoyado También de las que más Me ha hecho llorar Porque Déjame decirte Que esa relación se acabó Porque ya habíamos cortado Y yo le mandé mensaje Llega a mi casa Me estaba bañando Creo Sube Me dice arregla tus cosas Yo dejo mi celular Y yo le había mandado Un mensaje Pues éramos tóxicos Yo le había mandado Un mensaje a una amiga Diciéndole Diciéndole Mira Tengo la última llamada Ay que bueno Me salvaron Tengo La última llamada Vamos a hacer magia En esta noche Aquí en Radio Mix Valle ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién te imaginas Que pueda ser la de la próxima llamada? Pues espero que una de mis hijas Ah No Hola buenas noches ¿Cómo estás? Hola ¿También? Ah sí ¿También? ¿Cómo estás Mabel? Muy bien Muchas gracias Qué gusto El escucharte de este lado Pues aquí en Radio Mix Valle Y pues Y sobre todo El hecho de que también Has estado acompañando a tu mamá En En este proceso De estos últimos meses Claro Cuéntanos Mabel ¿Quedamos? No sé ¿Mandé? ¿Qué quieren saber? ¿Qué queremos saber? A ver No sé Mira Tú dijiste Que tú sabías muchas cosas ¿Qué cosas sabes Mabel? Pues yo sé todo Todo Desde el principio Hasta el fin Pues yo he estado ahí en cada uno de los momentos buenos Malos Chistosos Los peores Yo he estado ahí siempre Ok a ver Más al productor ¿Por qué nos callaron? No habla tanto Está bien Está bien Que callitos Es más bonito Sí 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 Y a ver Platícame entonces Es toda la historia Del último Del Xochimilca Ay no ¿Por qué no Mabel? Porque Eches el último que nos falta Pero estaría muy chido Escucharlo de ti Pues no sé No es una persona Muy 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 seria Que intentaba Como que convivir Con nosotras Yo está bien Por parte de esa persona Ok No sé Qué tanto puedo contar Qué tanto no Pero no sé Ninguno me está mal Ninguno ¿Ves? Pero son tolerables ¿No? Era creo que el más niño Perdón Uy Era muy soriosito Me quedaba bien Nada más que Sentía que era como Alguien muy mimado Por sus padres Ok Y era Era lo feo Yo no lo he quedado Con una persona Es muy especialita Sí Oye pero ¿Por qué le gustan Chaparritos a tu mamá? Ah no que no entiendo ¿Por qué le gusta Traerlos de llavero? A ver platícame No sé Si De chiquita veía Muchos tortitufos Y quería uno O no sé Porque La verdad no No entiendo A mí se me acerca A mi chaparrito Y digo no 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 Pero ya no No entiendo Yo creo que no es Tanto de los chaparros Sino como que No es lo que agarre ¿No? Mientras sea cariñoso Sí ya Ya está tu mamá En el peor es nada ¿No? Ándale ¿Como lo que caiga es bueno? No tampoco No me importa El físico Mientras La traten bien Bueno Eso Eso es bastante importante ¿Entre comillas no? ¿Mande? Entre comillas Digo Mabel ¿Cuál es la historia más Chistosa que tienes Con la fresa? Ella la va a considerar Muy chistosa ¿Mande? A mí me abarcó mucho A ver Ay no sé si se escucha bien Sí Yo antes tenía problemas Para comer Ok Yo no comía Nada, nada Y estaba muy muy delgada Más que ahorita Porque me conoce Estoy mucho más delgada Que mi mamá Sí Yo tenía problemas Que no comía No me gustaba O todo me daba Náuseas Y a mí me gustaba Mucha tía No Ok Y los que enseñó A mi papá Le poníamos Todos los teléfonos En la casa Una en la parte de arriba Una en la parte de abajo Ok Y ella me llamaba Desde la parte de arriba Y decía ¿Sabes que soy Tatiana? Tatiana me decía Que yo tenía que comer Ok ¿Y ya comía? Yo decía Sí Tatiana Sí Tatiana Ya voy a comer Y yo le hacía caso Porque yo era Super fan de Tatiana Ok Y aparte Pues fue algo Que me ayudó Mucho Que sí comía O sea Yo ya estaba quedando En los huesos Y Ahora sí Pues lo que más Me marcó Ella lo considera Chistoso Pero para mí Fue genial Porque si no No hubiera Seguido Y no hubiera Comía Todo gracias a Tatiana Pero ella debe haber tenido Como dos Tres años Qué chido Qué chido Que gracias a tu Tatiana Personal Gracias Pudiste salir de esa ¿Y cuál es la anécdota Más triste que tienes Con la fresa? La más La más chiste Pero la más bonita Fue la separación De mi papá ¿Por qué? Porque ya era un ambiente Que no se toleraba Donde la pasaba Yo mal Sí Y yo dije ¿Sabes qué? Yo ya no puedo Y ya me rindo Sí Y dije Un día Dije Oye Pues ya le pones Sí Pues yo me voy Con mi abuela Porque pues yo ya no podía Y ella me dijo No Sí Pero pues siempre pasaba Que terminaban Regresaban Nos íbamos Veníamos Y ella dijo Ay no No va a pasar Sí Y se decidió Y dijo Pues ya está Vamos Y ella como que Tomó la decisión Y estuvo firme Y este y el otro Y fue un proceso Difícil Sí Porque obviamente No es como que algo fácil De que esté todo el tiempo En tu casa O antes de que Por ejemplo Yo lo tenía todo Todo, todo Si yo quería un celular Ese celular lo tenía La última Barbie La tenía Y nunca carecié de nada Pero en el momento De la gestación Pues obviamente Que pasa Todo, todo Y me dieron carencias Y pues Pero Hasta ahorita Me siento Muy, muy feliz Qué bueno Qué bueno Además tienes Tienes una Mamá extraordinaria Tienes a tu lado A una persona Que muchos admiramos Que muchos respetamos Y que para muchos de nosotros Es un ejemplo a seguir Pero me gustaría saber Sobre todo ¿Cuáles son las palabras Más bonitas que tienes Para dedicarle A la fresa Que es tu mamá? Mucho importante Es nada más su mamá Pero es la persona De la que más le tengo Confianza En el mundo O sea Le puedo contar Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Aunque me esté dando Un infarto Y me acompañan problemas que yo tuve Por eso es difíciles De salud De todo Yo siempre estaba Es una persona muy leal Una persona auténtica Porque creo que nadie La ha podido igualar Aunque la intenten copiar Que no era de raro Pero que sí No sé Puedo decir que sí Que es muy probertiva Que le encanta Cambiarse para ella Que si por ella fuera Nos daría el mundo entero A mí y a mis hermanos Pero pues ella sabe Que en nuestro mundo No necesitamos más Qué chido Qué bonito Te amo flaca También te amo Pues muchas gracias Por habernos regalado Un ratito de tu tiempo Mabel En este espacio Y pues te mandamos Un fuerte fuerte abrazo Muchas Muchísimas gracias Mabel Gracias Bye Te amo Te amo Ay qué bueno Que no sacó más trapos Al sol Porque ya con lo que dijo Ya era más Pues vámonos ya Despidiendo entonces Presa Se salvó Se salvó uno ¿Verdad? Sí Pero ese lo vamos a dejar Yo siento que para otra ocasión Porque esto Esto todavía ha dado Para muchísimo más cosas Faltaron todavía Como unos 20 papelitos De este lado No pero ya vamos a contar Lo último para irnos Ya para cerrar Ya vale Porque ya no quiero volver A tocar esos temas En mi vida Ya entonces Esto lo vamos a agarrar De terapia grupal Sale Date Bueno ya La última relación De que estaba diciendo El tóxico se acabó Porque me encontró Unos mensajes Diciendo que extrañaba A mi ex Que todo México Se entere Dice Santiago Moreno Bueno ya La última relación Pues yo lo conocí En dos entrevistas Que les hice De ahí Se llama Se llama Xochimilco Se llama Trajineritos Dice Mabel Este Ahí está la foto Ya la puso Alexis Bueno no tengo por qué Cambiarle el nombre Se llama Sergio Yo lo entrevisté dos veces Nos empezamos a tratar En tiempos de pandemia Medio COVID Me fui con mi mamá Este Una vez me dice Que me va a ver a la casa Y ya me dice Yo también te adoro Mi amor Tóxico Sabes que Eres mi vida entera Y estemos o no Estamos juntos Solo quiero que estés feliz Bueno Y ya este Me dice un día Pues que si quería andar con él Y yo no le dije Lo típico que le dices A toda la gente Le dice Que si no Si Y este Yo agarré y le dije Pues si Pues ya que Y él me dijo No pues que Aunque ánimo lo dices Fue una relación muy bonita Pues si Este Al mes que cumplimos de relación Me llevó a conocer a sus papás Y sus papás No sabían que yo tenía niñas Entonces yo le dije Que Pues es que sus papás Desde un principio Me recibieron Super bien Sus hermanos Yo le dije Pues que no quería Que les mintiera Que les dijera la verdad Él me dijo Que si íbamos Para algo bien Pues él lo iba a hacer Y yo le dije Que pues si Porque pues él entraba A la casa Sin ningún problema Pues fue una relación Bien 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 Tenía sus altas Sus bajas Como todos Porque yo siempre lo he dicho Yo soy una persona Muy celosa Hubo dos cuestiones Que no me gustaron Que yo sentí que él Me quería dar como que celos Con una tipa Y a mí No me hagas eso Por favor Yo me acuerdo Que una vez Me quise salir De su casa Igual Pero en Xochimilco Imagínate No conocía yo Ni para dónde pasaba la combi Ni dónde me dejaba Ni nada Su mamá me pidió El favor Que no me fuera Yo adoro a sus papás Y son las personas Que mejor me han tratado Yo creo Que en la vida Me sentía muy bien Me sentía muy bien Exageradamente bien Porque yo dije No nada más me estoy enamorando De ti Sino me estoy enamorando De tu familia Y cuando me vaya Me va a doler Demasiado Este Pues no nada más Irme por ti Sino Este Dice Y te animarías A una nueva relación Después de todo Lo que has contado Jajaja ¿Quién? Yo o ellos ¿Quién? Yo o ellos ¿Tú? Yo sí Claro Yo estoy abierta A la gente Por ahí me dice Un amigo Que tatúa Se llama Beto Y fue el que Estuvo regalando dos Dice que la presa Es muy inteligente Y es una persona Bien chida Le digo que me conozca Más de profundo A ver si piensa igual Pero mejor Eres bien pinche inteligente Porque eres amiga De todos tus ex Y es como De si dejaras Todas las portitas abiertas Y yo te voy a decir Una cosa Yo podría regresar Con cualquiera De mis ex Sin ningún problema Porque yo creo Que si en su momento Anduviste con ellos Son Y yo soy una persona Muy madura O sea No puedo ser amiga De ellos De la noche En la mañana Pero si pasan Ciertos meses Y yo digo Bueno pues si no se dio Pues ni modo No puedes forzar nada Pero a todos Con todos Con todos Hasta el papá De mis hijas Ahora que estuve En el hospital Que es al señor Que no menciono Porque fue algo Muy horrible Ahí estuvo Conmigo Pero yo a todos Les hablo A todos Si los veo Los saludo O sea Yo con todo el mundo Soy cariñosa Pero no el aspecto Malo Sino el aspecto De que Si en mi vida Fueron algo Pues yo los quiero Los adoro Los respeto Y para mí Todos son importantes Ni uno más Ni uno menos Y si me dijeran ¿Pudieras regresar Con cualquiera de ellos? Sí Sin problema O sea Todos Cometemos errores Y así Pero bueno Entonces te digo Como que sí Como que una vez Te digo Me trató de dárselos Con una tipa Que iba a cantar ahí Al cumpleaños de su mamá Que es el peor oso Porque me quería ir En medio de la fiesta De su mamá Su mamá me dijo Que me quedara Pues me quedé Por respeto a su mamá Este Yo me acuerdo Que todavía dormí ahí Ya nos dejamos Y nos volvimos En contentar Una vez Se dio Una situación En una Él trabaja Él es barbero En una Barbería Ya va a acabar Ya va a acabar Esta historia No la quiero hacer tan larga Entonces así Cometa llega Una ruquita Una ruquita Porque te estoy hablando Como de cincuantona Y me dice Nos acompañas Yo estaba Eres estética Y dije Nos acompañas Ok Me agarró la lela Este Le hace así Y le hace así Viendo un chingón Así de una garra De este lado Y otra de este Pues decía Juan Con sus dos viejas A la orilla Y pues si me enojé Se le hice de emoción Para no hacerte la larga Eh Dios te diga Dios te diga Bueno yo se la quiero hacer La larga a quien quiera No no es cierto No Ya Tú lo que vas a decir No no es cierto Este Pues a mí me encabrona Ese tipo de acciones Porque él iba conmigo A la otra radio Y jamás le dije Ay mira Porque tú eres mi amigo No sé Tú fuiste ahí a la casa Y lo viste Y creo que cada persona Tiene un lugar especial No le vas a dar El mismo lugar A tu pareja Que a una clienta Que a una amiga Que a un no sé qué Para mí Para mí Porque yo soy Podría ser cabrón En otras cosas Pero si yo estoy En una relación O doy todo O no doy nada A mí no me gustan Las relaciones a medias O somos o no somos Y si no somos Mejor a la chingada Y bueno Pues un día me dice Que ya no fuera A la estética Que por COVID Que por no sé qué Que me esperara A que él fuera A verme a mi casa Yo dije Perdón O sea perdón O sea ya era como De güey Ábrete O sea no tengo Los pantalones Y ojalá lo vea Y ojalá lo escuche Porque yo le dije Yo voy a contar Mi versión de los hechos Porque apenas No sé Me dijo bonita O algo así Le dije Ahora piensas así Cuando en tu momento Te urgía Que ya me fuera De tu vida Y él me dijo Sé que ya no te acuerdas De las cosas No sé a qué se refiera Ni siquiera he hecho El intento Por explicarme De qué habla Y este Bueno pero saludos A Vianney A Viviane Amador Saludos hermosos Sabes que te quiero Este Marianita Te quiero Gracias por querer Ese patrocinio De Sin Centura con la Fresa Bueno para hacerte la larga Pues él me pide Casi como ese espacio ¿No? En pocas palabras Entonces toda esta noche Lo medité Yo ya había luchado Un chingo de veces Por esa relación A lo mejor Él no estaba preparado Para estar con alguien casado Porque él tiene En la actualidad 50 años Pero nunca ha sido casado Nunca ha sido hijos Nunca nada Me dijeron que era La segunda novia Que conocían Y a una Nada más la habían conocido De un día Y ya Íbamos en la calle Y todo el mundo Le decía Pensamos que eras gay Le decían a él Y no lo sé Ah no no es cierto No lo sé Este Gracias a él Pues me hice amiga De muchos amigos Que ahora yo tengo Como Dani Como Tona Mucha gente Que ahora me habla ¿Todo Saltona por cierto? No ¿Otro Tona? ¿Otro Tona de Xochimilco? ¿Qué te puedo decir? Pues ya O sea como que me pedían un espacio Y yo toda esa noche Me quedé meditando Y dije Güey Si quieres espacio Ya me cansé de luchar Ya me cansé De que esto funcione Este Yo era de las mujeres Y por ahí dice el tóxico Es lo que me refería Hace rato Que di en esa relación Más de lo que pude haber dado Por cualquiera Y también me lo dijo El producer Es que no manches Hiciste cosas Que jamás has hecho Por ninguno de nosotros ¿No? Él se iba a trabajar Y sus papás Andaban en otro lado En San Luis Potosí Y me decía Me voy a trabajar Acuéstate Quédate aquí O sea Se quedaba toda la casa sola Yo bajaba Le ayudaba a su que hacer Lo que podía Le echaba su ropa Para lavar O sea jamás Lo he hecho por nadie ¿No? Por nadie Por nadie Y vamos a hacer esto Y vamos a vender el otro Y luego ya peleamos Ay pues ahora Tú vende tus cosas Mis hijas Se acuerdan mucho de él Porque el año pasado Él compró unas nochebuenas Y pues obvio En Sochimil Que no se van a vender Pues ahí está todo Todo el relajo Entonces las trajo Por ahí está por Lucán Anduvimos con él Vendiendo las nochebuenas Mis hijas Andaban encantadas de la vida Jamás han hecho eso En su vida Para ellas era así Como súper bonito Entonces anoche medité Y me dije Ya fresa Basta de meningar El amor Si la gente Te está pidiendo espacio Pues dale todo El pinche espacio del mundo O sea tú Ya estás consciente Entonces yo todavía Le dije a él O sea arregla las cosas Porque estaba segura De que no era Porque su hermana Se lo hubiera pedido Porque era la dueña De la estética O alguien así ¿No? Si no Siempre y sencillamente Él ya quería que Pues ya No sé Como que te voy a ver allá Yo sentí Yo sentí No lo sé Como que él quería tener Su capellita allá Y acá otra ¿No? Y dije no Ni madre O sea Y yo siempre he sido muy leal Soy muy leal Y muy fiel O sea jamás he sido infiel Y por ahí puede Y mucha gente se pudo haber imaginado Y el tóxico Mucha gente que he sido infiel No, no he sido infiel Mi mamá creó una pinche loca celosa Pero no una infiel Y este Bueno así Cuando estaba casada Sí Pero porque se lo merecía El cabrón Pero ya de ahí para acá No Fue con el único que he sido infiel Y pues ya Decidí Y esa noche todavía me dijo Mañana te marco Te lo juro que no me marco Eran las once de la noche Y la estúpida esperando su llamada Y yo le marqué Y me dice Ay Estaba dormido Verte te marco Ya O sea me cayó el veinte Y dije Deja ya De me ningar amor Neta Quierete Amate Valórate Y ya O sea Esto ya se acabó Sí O sea el cabrón ya quiere su espacio Y ya das Y me envuelve a marcar Y me dice Lo voy a pensar Voy a tratar de arreglarlo Y la chingada Yo todavía tenía Esas esperanzas De que irle a arreglar Las cosas Y me dije No ya sin pedos Normal Al otro día Me dice Este Pero todavía quiero la relación Porque le dije ¿Qué pensaste? Y me dice Todavía quiero la relación Y yo dije Lo voy a hacer como el chavito Que le dice que sí Y luego la verdad que no Porque yo ya sabía Algo entre mí Me había dicho esto ya Se fue a la chingada Y me dice No pues es que lo mismo Yo nada más te puedo ir a ver Tales días Y tales días Y así O sea como que Espérate en tu casita Yo te voy a ir a ver Y le dije ¿Sabes qué? Yo así no juego Yo me voy a la chingada Yo ya me abro de esta relación Y ya Yo fui la que terminó Esa relación Y no quiero culparlo Pero de ahí me vino Una depresión bien cabrona Y ahí está el tóxico Y ahí está el producer Y ahí están todos de testigo Aquí está mi productor también Está esto como amigo Que le llore Como no tienes idea Y me fui a una depresión Bien cabrona Dejé de comer Y no lo culpo a él Esos son simple y sencillamente Los sentimientos Con los que tú te quedas Este Y bueno Paré en el hospital Y estando en el hospital Una enfermera me abrió los ojos Y me dijo Ya güey Deja de llorar Por un pendejo Que no te valoró Y si te quisiera Yo hubiera regresado Y hubiera tratado Arreglar las cosas De una y mil maneras Estamos teniendo comunicación X Así de Ojalá estés bien Cuídate A veces yo le digo Ayer que fui allá Contigo a la Casa de la Cultura Le mandé una foto Y le dije Ya me voy a dar clases Le mandé una foto Me mandé corazones Entonces eso me saca Así como de pedo Y todavía le dije Pues ya te urgía Que me fuera de tu vida Y me dice Se ve que todavía No te acuerdas De todas las cosas Pero bueno Yo le dije Yo voy a contar mi verdad Entonces yo decidí Irme de esa De esa relación Y pues sí Me costó la salud Me ha costado emocionalmente Mucho Él sabe que para salir De otra depresión De otra de mis parejas Porque también le conté Del tóxico tuve que recorrer A Jazz Que es mi psicóloga Esta vez ni ella Me pudo sacar adelante Tuve que tocar Fondo de salud Y decir Estoy de la chingada Me está cargando la chingada Para alguien que no me quiere Él está bien feliz por allá Y yo me estoy muriendo Y están mis tres hijas allá Gracias a la enfermera Pude abrir los ojos Y me cayó el 20 Y bueno Ya Esa fue la historia Y se acabó Por ahí dice Santiago Queremos a la fresa del barrio Te creemos Y te apoyamos Te mando un abrazo Y un saludo De parte de todo el equipo Saludos Saben que yo soy Fan ya de lucha de barrio Los siento como mi familia También estuvieron muy al pendiente De qué necesitas Cuántos donadores Estar al pendiente A lo mejor Ya al último Salió un último donador Gracias a Dios Ya me habían dado de alta Pero de verdad Me siento Me siento muy afortunada De tener amigos Como Alexis Como lucha de barrio Como el tóxico Como mis ex Que a lo mejor Uno que otro Porque el producer Nada más me habla Cuando está borracho Pero todos los demás Ahí están Ahí están al pie del cañón A toda la gente Que me ha apoyado A mis hijas A mis papás A mis hermanos A mi tía A toda la gente Que está ahí conmigo Pues yo nada más Les quiero decir Que los amo Y que bueno Que sé que estoy pasando Por una situación Muy difícil Pero voy a salir de esta Pues Ha sido bien interesante Todo lo que nos has compartido Fresa Toda prácticamente Y ya les contaré El siguiente año Si se van anexando más Pero ya tengo Ocho meses solita Y no sé cuántos meses Más vaya a durar Porque ahora ya Ya aprendí Que no te vayas Con cualquiera Vámonos a cerrar Con este programa Con última dinámica Te tengo cuarenta Preguntas rápidas De las cuales Solamente tienes Seis opciones Para contestar Puedes contestar Con Alejandro Rafael Aarón Edgar El tóxico O El Xochimilca Xochimilca Mariana Yo también te quiero Gracias Te quiero Te quiero Te adoro Preciosa Lista Va Lo primero que se te El primero de los seis Que se te venga a la mente Ahí viene la primera Ternura Aarón Machista Tóxico Detallista Tóxico No has salido del clóset Xochimilca Tacos Tacos Este 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 Producer Ayuda Ayuda Tóxico Envidia Creo que ninguna Egoísmo Xochimilco Viaje Tóxico Compañía Tóxico Alejado Alejado Producer Excitante Ay Puedo mencionar dos No es cierto No es cierto Excitante Yo creo que todos Amoroso Amoroso Tóxico Despistado Producer Preocupado Tóxica Sexoso Tóxico El trío perfecto El trío perfecto ¿Cómo que el trío perfecto? El trío perfecto sería vos Este Dos Este No, no Porque me van a madrear Pero seríamos Producer Tóxico Yo El mal trío El mal trío seríamos Xochimilco Este Alex Este Alex Alex y Y este Yaron Masculino Tóxico Alivianado Alivianado Producer Mejor amante Tóxico Inexperto Xochimilco El cinéfilo Cinéfilo Producer Mejores manos Mejores manos Tóxicos Mejores nachas Mejores nachas Xochimilco El más velludo El más velludo Este Producer El que más calza El que más calza Producer ¿Qué podría ser tu hijo? Aarón El que tiene más fe El que tiene más fe Xochimilco El más arriesgado Tóxico El más caliente Tóxico El que se calienta más rápido Tóxico El más cosquilludo Producer El que más cosquillas te hacía Este Xochimilco El que nunca te encontró la cosquilla Este Aarón Al que extrañas Lo haz todos Al que extrañaste pero ya no Este Ale Al que jamás extrañaras Ale Ya Al que le dedicarías Carta de recomendación Carta de recomendación Tóxico Tóxico Pero no se la quiero No se la voy a dar Y El ahorita Más cercano Tóxico Excelente Pues esa semana 40 Tóxico Para la fresa Pues amigos Ha sido un placer Estar de este lado También Pues ahora Entrevistando a la fresa De este lado Espero que Muchas de sus dudas Hayan sido resueltas Espero que también Les hayan surgido Muchas otras dudas Para que a lo mejor En otro programa especial Que Teníamos muchas ganas de hacerte Porque te lo mereces Porque eres una excelente persona Para nosotros Y porque la verdad Te queremos Y te admiramos Yo también te quiero Y te admiro Muchas Y muchas gracias A toda la gente Que estuvo conectada Muchas gracias A toda la gente Que está al pendiente De mi salud De verdad No tengo como pagarles A Marianita De Jekat Gracias por Ahora próximamente Patrocinadora oficial De Sin Censura Con la Fresa Gracias a Alex Por abrirme las puertas De nuevo aquí A ti Mahoma A ti Mahoma Porque de verdad Eres mi amigo incondicional Ahora has estado conmigo Muy al pendiente Como que el tóxico domina Dice Santiago Moreno Si, si, si Es una persona Muy allegada a mi Este, saludos A Cabina De Santiago Moreno Santiago A ver si ya me mandas Por favor A la gente Que quedó pendiente Por favor Por favor Por favor Te lo agradezco Te lo pedido Ya queremos tener Más luchadas Aquí Más programas Más divertidos Que este chillón Este Y un raquetazo A tu compañero Dice ¿Por qué? A Alexis otra vez O a Mahoma Quieres que te lo lleve Gracias a toda la gente Gracias Mahoma Porque has estado Muy pendiente de mí Porque has hecho Muchas cosas Para que yo salga De mi rutina Y de mi depresión Dice que al producir También Nos vemos El próximo Miércoles Viene Increa Vamos a estar Hablando de De la luna Que nos regaló Del logo De Carlos De su trabajo Gracias a Pues Radio Mix Valle Por abrirme las puertas De aquí Gracias a toda la gente Que estuvo conectada Gracias 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 Los amo El próximo lunes Entra en corto A partir de las 9 de la noche Y recuerden El programa de la fresa Todos los miércoles A partir de las 6 de la tarde Y nos vemos Nos van a ver juntos El último viernes De noviembre En Jekatel Dulces Abuelita Adición Recuerden las cenas Participen Participen Porque yo me quiero Ir a cenar Con alguien Que no lleves Es que no podemos Platicar Pero ojalá Algún día Se dé la oportunidad De estar platicando Con la gente Nos vemos El próximo miércoles Los amo Los amo Les mando un beso Donde lo quieran Bye No Món Jés Tres 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 ¡Gracias!